Señora Presidenta, 14 señores congresistas con el colón de reglamento. Muchísimas gracias. No puedo empezar esta sesión ordinaria de salud sin antes mencionar la pérdida de nuestro querido NanoERRA. Debemos de compartir una reflexión de todo esto para poder honrar de alguna manera su muerte y que no sea en vano. Con profundo pesar y respeto, nos unimos al dolor que embarga la familia, amigos y allegados de nuestro colega, quien trágicamente nos dejó la noche del sábado jueves de un infarto masivo. Este triste evento ha puesto en evidencia una realidad que enfrentan muchos de los peruanos al buscar atención médica inmediata. A pesar de los esfuerzos que se está haciendo, queda mucho por mejorar por nuestro sistema de salud, especialmente al que se refiere al primer nivel de atención. El Centro de Salud de la Punta, al cual fue llevado inicialmente el congresista Guerra, es un establecimiento de salud de primer nivel, categoría 1-3, administrado por el Gobierno Regional de Arequipa. Este centro, como muchos otros de su tipo, brinda servicios desde las 7 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche, la cual es una normativa basada en su capacidad y complejidad operativa. La tragedia que nos ocupa hoy debe servir como un llamado de atención y una oportunidad para unir esfuerzos entre el Congreso y el Gobierno en pro de mejorar la calidad y accesibilidad a la atención médica en nuestro país. Desde el primer nivel de atención hasta los de mayor complejidad. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, me comprometo a establecer una agenda de trabajo en conjunto con el ministro de Salud para agilizar procesos parlamentarios necesarios para la aprobación de leyes que fortalezcan nuestro sector. El mejor homenaje que podemos brindar al congresista Nano Guerra es trabajar incansablemente para construir un sistema de salud de calidad accesible, eficaz, al servicio de todos los peruanos. Vamos a pedir, por favor, un minuto de silencio. Gracias. 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 Hoy día, martes 3 de octubre, se da inicio a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Salud y Población del periodo anual 2023-2024. Por favor, solicito a los congresistas desactivar sus micrófonos para no interrumpir la sesión. A continuación, procederemos a la agenda programada para hoy. La aprobación del acta. Se pone en consideración a los congresistas miembros de la Comisión el acta de la cuarta sesión ordinaria llevado a cabo el día martes 19 de septiembre del 2023. Si no hay observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Sección despachos. Señor congresista, se ha remitido conjuntamente con la agenda la relación de documentos recibidos y emitidos por la Comisión al 29 de septiembre del 2023. Si tuvieran algún documento que necesiten, lo pueden solicitar la copia del mismo a Secretaría de la Comisión. La relación de los documentos han sido distribuidos a través de la plataforma Microsoft Field y a los correos institucionales. Asimismo, se informa que esta semana ha ingresado a la Comisión y se ha dispuesto al estudio de los siguientes proyectos ley, cuya numeración procedo a leer. Ley que declara de necesidad pública la ejecución del proyecto de inversión pública, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud Curumas, Distrito de Curumas, Mariscal Nieto, Moquegua. Número 5963, ley que fortalece la lucha contra la anemia materno-infantil. Número 5963, ley que declara el 14 de junio de cada año como Día del Donante de Sangre peruano. Sección informes. Si alguien tuviera algún tipo de informe, por favor, uno, solicito brevedad porque tenemos al ministro hoy día presente, tenemos que agilizar. Dos, me gustaría que sus informes también lo haga llegar por escrito para que no quede en solo pedidos, en solo informes. A la comisión, como es el caso, han venido de Semana de Representación y tengo, supongo que deben tener varias, este, varios informes, obviamente, que dar. Y como les dije la vez pasada, si han encontrado algún tipo de enfermedades como lesmaniasis, por favor, hacernos llegar el nombre de los pacientes para que sean atendidos a la brevedad. Gracias, señora presidenta. En verdad, un saludo a los colegas y a todos los que se encuentran en estos momentos en este recinto. Yo quisiera anunciar o alzar mi voz porque hemos llegado al colmo de los colmos. Bahuarande es una provincia donde nosotros tenemos más de 100.000 pobladores y que no tengamos agua ya más de un mes. No tenemos agua de la cual la gente está tomando agua del río Cubamba, ya que las cisternas, algunas de ellas, algunas de ellas, de manera particular, en su gran mayoría, están cobrando 180 soles para poder abastecer a hoteles, también a restaurantes. Pero esta agua viene del río Cubamba. Le voy a pasar en este momento yo un vídeo donde pueden ver que todos los desagües que llegan al río Cubamba, la gente más abajo está bañándose. Ni en su gran mayoría no tienen agua en su casa. Yo le digo, señora presidenta, que he estado una semana en Bahuarande y durante toda esa semana no hubo ni una gota de agua en los caños. Y podemos ver, por favor, este reporte que estamos indignados. La gente ya no sabe qué hacer. Ustedes pueden ver en las cisternas que están vendiendo agua. Mira, mire, el río Cubamba, por la falta de lluvias, ya no hay agua. La gente está yéndose a los alrededores. Y vamos a ver cómo sale el agua, el desagüe. Y ahí la gente está consumiendo esa agua. No es posible que en estos momentos, en el siglo XX, ya XXI, nosotros estemos con esta calidad de agua que en verdad es una emergencia porque se va y se ha desatado un gran problema con las diarreas, enfermedades de la piel, enfermedades, también de dolores estomacales. Es donde tenemos un hospital que también está en emergencia, una serie de deficiencias que no son atendidos por el doctor que se encarga de la direza. Nosotros el día de ayer hemos tenido un pedido para que el señor gobernador esté presente porque tenemos que hablar con él ya que el señor alcalde, hemos venido acá al Ministerio de Vivienda y la señora ministra se comprometió a enviar y dar solución de la cual no se ha hecho factible. El señor alcalde recibió, el señor alcalde recibió también un dinero de noventa mil ochocientos, noventa y siete mil veintiocho, de las cuales no han sido hasta ahora desembolsados. Y lo peor de todo, ya no hay ese presupuesto. ¿Qué se hizo? Nosotros tenemos en las zonas donde se almacena el agua en unas condiciones precarias. O sea, esto ya se ha venido anunciando veces y veces. Nosotros hemos visitado en reiteradas veces a la municipalidad muchas veces donde encontrábamos al señor alcalde y vemos la deficiencia de gobernantes anteriores que no hacen caso ante los problemas de los pobladores. Hemos tenido reunión con el ministro de vivienda anterior, con el ministro general Alvarado, para un proyecto de ley del cincuenta y cinco cuarenta y cinco que va a abastecer agua a toda esta provincia. Pero sin embargo, no, no hace caso miso, se quedó todo. Hubo un presupuesto de para un estudio técnico de nueve millones. También se fue al agua y eso viene de varios gobernadores anteriores. Entonces, ahora toda la población no tiene agua por más de un mes. Entonces, yo en este momento, por favor, pido a los ministros de vivienda, al señor ministro de salud, que tomemos cartas en el asunto porque se va a desatar una epidemia que no vamos a no vamos a poder controlarla porque este problema ya se viene suscitando en reiteradas veces. Y como no está lloviendo, hace un calor de más de treinta y seis grados, es insoportable, no se puede dormir. Y lo peor de todo, no tenemos agua. Si vamos a tomar agua, vamos a comer a un restaurante porque lo hemos hecho durante los días de nuestra estadía. Imagínense qué alimentos, qué refresco podemos tomar si todo es una contaminación. Yo le digo hasta mi compañero se enfermó de salmonellosis y estamos así cuantos casos que no se reportan. Tenemos que tomar cartas en el asunto lo más pronto, señora ministra de vivienda. Quiero que vaya a la zona. Nosotros hemos ido a solicitarle. Yo misma me he dirigido personalmente a hablarle a usted para ver cómo se soluciona este problema. La OTAS quedó en mandar tanques o cisternas con agua, pero que sobre todo estas cisternas se están trayendo agua del río. ¿Qué agua potable vamos a tener? ¿Qué agua de buena calidad? Si teniendo nosotros nuestro canal de Mangunchal, pero que lo hacen caso omiso a que este proyecto se ejecute. Tenemos que ver, señora presidenta, que a través de su voz nosotros pasamos el documento o vamos a pasar este informe y queremos que por favor se tome lo más antes posible la solución a este problema, porque la gente ya no da más. La gente se está enfermando y vamos a tener una gran cantidad de enfermedades que si no se toman en este momento cartas en el asunto, las cosas van a llegar a ser peores. Y hemos encontrado los establecimientos de salud que hasta ahora no se mejora su estado de infraestructura. Nosotros tenemos hasta el mes de octubre solamente el director de la dirección ha desembolsado de todo ese monto el 22 por ciento. Por favor, quiero que se tome cartas en el asunto. No es posible, señor gobernador. Usted tiene que ver o cambiar a esa gente porque tiene que poner gente eficiente, gente que en verdad solucione problemas, porque no se puede revertir este dinero. Mire, 22 por ciento no creo que llegue ni al 30 por ciento con la efectividad, entre comillas, que usted está ejerciendo este cargo. No creo que lleguemos al 30 por ciento. Necesitamos la población, señor director de la dirección. Estamos reclamando desde años anteriores. Nosotros tenemos una deficiencia en centros de salud, en puestos de salud. Está en verdad la salud está de manera precaria. Señor ministro de salud, vaya a la zona. Es hora de que usted conozca los problemas. Vayamos con la señora ministra. Lo más pronto posible y que no se dé como han ido el ministro del interior, el ministro, la ministra de la mujer, que están en la zona de Condor Canqui, donde hay una serie de problemas. Pero sin embargo, la gente quiere hablar con ellos sobre sus problemas y no lo escuchan. Entonces, ¿para qué este poder ejecutivo? Si nosotros, el poder legislativo, llevamos los problemas, estamos acá de manera reiterada hablando del problema. ¿Y cuándo se va a solucionar? ¿Cuándo vamos a tener una solución a esta salud precaria? Que seguimos viviendo las muertes del colega nomás. Lo manifestó nuevamente todo este problema. Hemos tenido enfermedades, pandemias que demostró. ¿Pero qué se está haciendo? Hasta ahora, nada. Pero sin embargo, el sector salud está en segundo lugar en presupuesto. Se invierte hacia los gobiernos regionales. ¿Pero qué se hace? Con la calidad de personas incapaces, se le dice así, incapaces de no poder resolver estos problemas, que hasta ahora sigue el Perú en atraso. Todas las veces tenemos que seguir diciendo el mismo problema, pero sin embargo, no se toma cartas en el asunto. Señor ministro, yo le invito a mi región, vayamos con la señora ministra lo más pronto posible, porque esto no puede seguir así. Gracias, señora presidenta, por las palabras. Sí, tenemos que seguir avanzando con la sesión. Por favor, los siguientes que tienen para pedir, por favor, por escrito, porque ya llegó el ministro de Defensa para que teníamos pendiente eso. Colega, le sugiero que todo lo que me ha dicho, por favor, páselo por escrito para correr traslado. Ahora, yo creo que los gobiernos regionales tienen mucho que ver y mucha responsabilidad sobre estos temas. Paramos un ratito para que entre el ministro, por favor. Gracias. 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 Pasamos a la orden del día. Gracias. 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 Tenemos la invitación y la presencia del señor ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, a fin de que nos informe del proceso de transitoriedad de las IAFAS de las Fuerzas Aéreas en el marco del decreto supremo 010-2016, la situación de la situación de las IAFAS de las IAFAS y las IAFAS de las IAFAS de las Fuerzas Aéreas, evaluación comparativa de la atención a través de la IPRES y aseguramiento a través de las IAFAS entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú, situación de los indicadores del desempeño de la IPRES de la Fuerza Aérea, análisis situacional del proyecto de asociaciones público-privadas de nuestro hospital militar central, mejoras realizadas en la infraestructura, equipamiento y recursos humanos con posterioridad a la pandemia, situación de las deudas por pagar ocasionadas durante la pandemia de los años 2020-2021-2022 por la IPRES de las Fuerzas Armadas, y avances en la atención en otros servicios por el personal de discapacidad de nuestras Fuerzas Armadas y acciones que tomará el Ministerio frente a la atención del personal militar con discapacidad en general y de los defensores del Alto CENEPA en particular. Adelante, señor ministro, muy bienvenido. Señora presidenta, y por su intermedio, a las damas y caballeros congresistas de la República, miembros de la Comisión de Salud del Congreso de la República, muy buenas tardes. Quisiera antes que toda señora presidenta y por su intermedio mostrar un saludo fraterno a todos y cada uno de ustedes y nuestro agradecimiento por estar en esta comisión para poder explicar cómo se está desarrollando el proceso de las IAFAS en el marco del decreto supremo número 010-2016, pero sobre todo para explicar ciertas problemáticas que nosotros tenemos en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas. Y le vamos a solicitar al final de la misma, señora presidenta, y por su intermedio, su apoyo y su ayuda en un tema que para nosotros es de suma importancia de la atención de más de 3.000 discapacitados que tenemos y que en los respectivos presupuestos no contamos con los medios para poder satisfacer sus necesidades de quienes ofrendaron su vida y su cuerpo en busca de la democracia y de la pacificación nacional. Todos estos aspectos van a ser desarrollados de acuerdo a la agenda que nos han solicitado en el presente sumario, como es el proceso de transitoriedad de las IAFAS, de las Fuerzas Armadas en el marco de la normatividad vigente y cada uno de los aspectos que han sido solicitados por esta honorable comisión. Quisiera tener su autorización, señora presidenta, para hacerle la palabra al especialista, el que va a desarrollar cada uno de los puntos, y con su anencia yo en uno o en varios aspectos yo intervendré para complementar la intervención del señor coronel Cortés, que se encuentra presente acá, presidente, para que pueda desarrollar la exposición de manera técnica y calificada, y podamos entender claramente cada uno de los aspectos correspondientes a lo solicitado, señora presidenta. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Con el permiso de la señora presidenta de la Comisión de Salud, muy buenos días con todos los señores congresistas y con todas las autoridades que nos acompañan. Señor ministro, con su permiso voy a dar inicio a la presentación. El primer punto es sobre el proceso de transitoriedad de las llafas de las Fuerzas Armadas en el marco del Decreto Supremo 010-2016. En la primera diapositiva estamos viendo los diversos documentos normativos que están en relación a las llafas. Tal es así que el año 2013 se da el decreto legislativo 1173 que crea las llafas como tal, que son las instituciones administradoras de fondos de salud. Luego, el año 2016 se da un decreto supremo, el 010 de salud, en donde se dispone que estas llafas públicas deben adecuarse a lo dispuesto en los artículos 7 y 12 de la presente norma y dando un plazo de dos años. Estos artículos, el artículo 7 nos habla sobre los procesos misionales y el 12 es sobre la adecuación contable. En vista de que pasados los dos años no se había logrado la implementación de las llafas, no solo en el sector defensa, sino también en el MINSA y salud, se dio nuevamente otro decreto supremo, el 003-2018, para ampliar dos años este plazo de implementación de las llafas, de adecuación. Posteriormente, el año 2020, se da nuevamente un nuevo decreto supremo, el 005-2020, en vista de que, a pesar de los dos años que transcurrieron, no se había podido terminar de complementar la implementación de las llafas. Y este nuevo plazo se empleó hasta diciembre del año 2021. Posteriormente, el año 2021, se da un nuevo decreto supremo, el 033, que amplía hasta el 31 de diciembre del presente año la adecuación de las llafas. La que sigue, por favor. ¿Cómo es la situación dentro de las Fuerzas Armadas en cuanto a las llafas? El presente año, si bien se viene avanzando en la implementación, aún no se ha podido completar al 100%, motivo por el cual se ha venido coordinando con las instituciones armadas a fin de solicitar un periodo de ampliación por dos años más, a fin de poder complementar, ¿no? Actualmente, este pedido, este proyecto de decreto supremo, ya se encuentra en el Ministerio de Salud para su revisión. La que sigue, por favor. Aquí en esta diapositiva podemos ver cuál es el avance cuál es el avance de implementación de las llafas de las tres instituciones armadas, es decir, del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. En el caso del Ejército, ha habido un avance en la implementación de la llafa del 68%. Aún le queda pendiente un 32%. En el caso de la Marina, lleva un avance ya del 84%, quedándole pendiente un 16%. Y en el caso de la Fuerza Aérea, tiene un avance de implementación del 73%, quedando pendiente un 27%. En el siguiente tema que nos estaban preguntando era sobre el registro de las IPRES, CujIPRES y las llafas de las Fuerzas Armadas. La que sigue, por favor. Siga, Presidenta, si usted me permite, con su audiencia, quería indicarle al señor Coronel si pudiera explicar qué significa, o cuál es la definición de IAFAS, cuál es la definición de OJIPRES y cuáles son las definiciones de la CIPRES, para que podamos entender verdaderamente qué es lo que significa, no solamente una expresión, sino a qué se debe y desde cuándo está esta denominación. Porque nosotros nacimos con los fondos de salud, y ahora tiene otra denominación. Si fuera tan amable, consonancia, por favor, sea Presidenta. Claro que sí. Adelante. Sí. El Ministerio de Salud da unas distintas normas para adecuarse, y dentro de estas normas va cambiando la denominación. Así crea lo que son las IAFAS, el año 2013, que, como dije, eran las instituciones administradoras de fondos de salud. También a los establecimientos de salud, tal como los conocíamos, el MINSA norma de que se cambia la denominación, y ahora se llaman IAFAS, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud, pero que son en verdad los establecimientos de salud. Y también el Ministerio de Salud crea lo que es el órgano encargado de la administración y gestión de estas IAFAS, cuya denominación es UGIPRES. Muy amable. Muchísimas gracias. Continúa. En cuanto al registro de las IAFAS en las instituciones armadas, el sector defensa tiene 206 IAFAS, o establecimientos de salud. Dentro de ellos, el ejército el ejército cuenta con 136 IAFAS, como ven ahí, se encuentran por niveles y categorizados. La Marina de Guerra del Perú cuenta con 42 IAFAS, y la Fuerza Aérea del Perú, 28 IAFAS. No sé si desean que pase a explicar a qué se refiere con la categoría y niveles. Todas estas IAFAS de las tres instituciones armadas se encuentran adecuadamente categorizadas y registradas ante el registro de RENIPRES de su salud. Al 100% estamos. La que sigue, por favor. En cuanto a la UGIPRES, acá sí tenemos, a nivel de fuerzas armadas, dificultades para poderlo registrar como UGIPRES. en vista de que el principal requisito que nos pide su salud es que la UGIPRES sea una unidad ejecutora. Y ahí es donde tenemos la dificultad. Por eso hemos estado el presente año en conversaciones con su salud para ver llegar a una forma de solución. Tenemos una última reunión, yo creo probablemente esta semana, el día viernes, donde ya se defina una salida a cómo las instituciones armadas pueden inscribirse como UGIPRES, ¿no? La que sigue, por favor. Con saludo, señora presidenta, quisiera intervenir. Si podía retroceder a la anterior. Complementándolo expresado por el señor coronel, que es el especialista y el técnico, cuando hablamos de su salud, el Ministerio de Salud y el Sistema de Salud en general dictó disposiciones para la estructuración y las organizaciones correspondientes como si fuera un sistema de salud homogéneo. Sin embargo, las características propias de las Fuerzas Armadas en el sistema de salud que ellos administran hace de que tengan ciertas peculiaridades y que no se puedan cumplir con lo que ha determinado el sistema de salud a través de su salud. Hemos coordinado a través del sector defensa con su salud para tener una reunión para estandarizar y dar esas características muy peculiares, señora presidenta, y por su intermedio a todos los congresistas, de tal manera de adecuarnos sí al sistema de salud, pero con las características propias que tienen las Fuerzas Armadas, como conversamos anteriormente. Porque las Fuerzas Armadas dentro de la administración de su sistema de salud tiene esas características que lo hacen peculiar. es por eso de que le estamos solicitando a su salud de que levante esas normativas que no se pueden cumplir, no es porque no queramos, sino que no estamos inmersos dentro de un sistema de salud normal, sino que, vuelvo a repetir, por las características propias de la Fuerza Armada, hacen de que tengan que tener cierta peculiaridad en su administración para beneficio no solamente de los titulares, sino de los derechos habientes, ¿no? ¿Derecho habientes está bien dicho? Sí, los derechos habientes. Perfecto. Eso quería complementar. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, si me permite, para precisar nada más, ¿cuáles son las peculiaridades? ¿Podría usted explicarla? Voy a... Con un par de ejemplos. Voy a explicarles, ¿no? Dentro del sector defensa, como ustedes saben, la misión que tiene es la defensa nacional. Dentro de este ámbito se crea lo que es la sanidad militar y la sanidad militar cuando se crea se enfoca hacia dos funciones, lo que es la sanidad en guarnición y sanidad en campaña. ¿Cómo entenderán? Cuando se crea esta sanidad con todo su sistema de hospitales y dependencias de sanidad, no se crearon con las normas MINSA. Entonces, desde el año 2000 al presente, el MINSA venió sacando diversas normativas en donde empieza dentro del ámbito de aplicación a incluir al sector defensa fuerzas armadas y sanidades. Entonces, cuando tratamos de hacer, de incorporarnos, encontramos que tenemos algunas dificultades porque no encajamos desde el punto de vista MINSA. por ejemplo, para el MINSA es prioridad lo que es las gestantes y los recién nacidos, ¿no? Eso es prioridad. Para nosotros es diferente. Nosotros, pues, nuestro fuerte es el personal militar que está en actividad y que constantemente está en operaciones. Es diferente el enfoque MINSA al enfoque Fuerzas Armadas, ¿no? Y así, hay muchas cosas que no encajan. Por más que tratamos, no podemos encajar. Una de ellas es esto de la UGIPRES. La definición dice que tiene que ser una unidad ejecutora. Nosotros no podemos hacer eso porque si convertimos una dirección de salud, de sanidad en UGIPRES, saldría del sistema de la Fuerza Armada y eso no estaría bien. No sé si he sido un poco de claro. Gracias. Solo para complementar en base a lo expresado por el señor Coronel, es que la función de las Fuerzas Armadas es la parte operativa. Es la razón de ser es la defensa nacional. Entonces, el área de sanidad se creó con ese objetivo que acompañe dentro de su función principal del sector defensa a lo que es garantizar la salud del combatiente. Esa peculiaridad hace que la estructura organizacional de las Fuerzas Armadas involucre al sistema de salud dentro de su organización. Esa peculiaridad no es lo que está reflejándose dentro del Ministerio de Salud, por eso hay algunas aristas que todavía no hemos podido superar, pero estamos en el camino de poder coordinarlo con ellos y poder solucionar ese problema. La siguiente, por favor. En cuanto al registro de las Fuerzas Armadas, las tres instituciones armadas tienen registradas sus Fuerzas en su salud. Ahí ya estamos al 100%. La que sigue. el otro punto que nos pidieron era ver una evaluación comparativa de la atención a través de las CIPRES y el aseguramiento a través de sus Fuerzas. la que sigue. Aquí estamos mostrando lo que es la consulta externa en las tres instituciones armadas desde el año 2018 hasta el año 2023 en consideración que este año solamente se está considerando el primer semestre. como ustedes pueden ver en la gráfica en lo que es la consulta externa el año 2020 2021 hubo un descenso gesto por motivos como ustedes saben del COVID prácticamente los establecimientos que son de primer nivel no atendieron y todo se concentró en el nivel 3 que fue el que llevó la carga y todas las consultas eran prácticamente COVID. Ahora que hemos salido del COVID hubo un es cierto hubo un embalse en consultas lo cual se ha venido solucionando y se ve en el incremento ¿no? Mencionar también que dentro de la política que viene estableciendo por ejemplo el hospital el ejército en el hospital militar central aparte de la programación que se realiza que son de 20 pacientes por por día en las especialidades como política se viene dando los lo que se llama la consulta adicional más o menos entre 5 a 10 esto con el fin de poder desembalzar la consulta externa que se había acumulado en las diversas especialidades la que sigue también acá estamos mostrando cómo se ha desenvuelto la consulta de emergencia también desde el 2018 hasta el presente año el este año solamente estamos mostrando el primer semestre la que sigue y también acá tenemos el reflejo de lo que son las atenciones en hospitalización hasta el presente año en cuanto al aseguramiento del personal en las en las instituciones tenemos nosotros que cada ya ha implementado los planes de aseguramiento de salud en el caso del ejército contamos con el plan específico de salud en el cual está todo el personal militar y sus derechos habientes entiéndase por derechos sabientes la esposa y los hijos la que sigue aparte del plan específico que cuenta el ejército también se han implementado planes complementarios el ejército cuenta con dos planes complementarios el primero de ellos es el el plan complementario familiar o también conocido como segunda capa de cobertura hasta por un monto de 30.000 soles la que sigue y el otro plan complementario que ha implementado el ejército la IAPAS del ejército es el plan conocido como salud oncológico familiar la que sigue en el caso de la marina de guerra también es similar tienen un plan específico de salud PEAS la que sigue cuentan también con un la que sigue cuenta también con un plan de salud complementario de segunda capa y un plan de salud complementario con aval mencionar de que estos planes complementarios son facultativos la que sigue en el caso de la fuerza aérea también tienen su plan específico de salud PEAS la que sigue un plan de salud complementario familiar y tienen un plan especial para padres la que sigue cuentan también con un plan de salud complementario oncológico y tienen uno especial también para padres estos también son facultativos en cuanto indicadores de desempeño de las IPRES de las fuerzas armadas hemos tomado en consideración solamente la IPRES de mayor nivel de nivel 3 1 7 indicadores comunes que se vienen trabajando y acá también este el ministerio de salud si bien trabaja con con muchos indicadores algunos de estos indicadores cuando los tratamos de incorporar a las fuerzas armadas a veces no como que no encajan en los resultados sobre todo pareciera que no que no que no se trabajaran pero lo que pasa como manifestamos nuestra labor es diferente nosotros como fuerzas armadas deberíamos tener indicadores pero desde otro punto de vista en algunos casos se han puesto siete indicadores principales del nivel 3 1 de ambos ejército marina y fuerza aérea en la que sigue por favor en de marina de guerra y la siguiente es de la fuerza aérea del perú otro de los puntos que nos pidieron era ver cuál es el análisis del proyecto del nuevo hospital militar central en qué situación se encuentra voy a dar el pase al señor Jópez Sala buenos días buenos días señora presidenta del congreso señores congresistas con su permiso señor ministro bueno el el nuevo hospital militar central se ha enfocado como una asociación público privada bueno como pueden ver en la en la ppt hay un video donde se muestra cuál sería el futuro del nuevo hospital militar central cuando este ya entre en operación esto es una iniciativa privada que como bien saben se presentó a te pro inversión la agencia especializada en promover ese tipo de inversiones privadas en el año 2015 2015 a la fecha el el proyecto ha estado en formulación ahí en la lámina pueden ver algunos algunas características del proyecto pero lo más resaltante es la población beneficiaria de acuerdo otro aspecto importante es que esto se va a brindar va a ser un hospital nuevo un hospital con las tecnologías que reclama el sistema de salud a nivel internacional y bueno que que otra otro beneficio va a tener es que el proyecto está conceptualizado en un año año y medio de diseño y dos años y medio a tres años de la parte constructiva obviamente la parte constructiva va a la mano del plan de contingencia y la construcción parcial porque la operatividad del hospital tipo 3 no puede parar en ningún momento ¿no? y el monto de la inversión es 828 millones como pueden ver en pantalla que esto se va a reconocer al inversionista privado en un periodo de 15 años pero esto se va a realizar cuando ya el hospital esté funcionando como les decía va a demorar cuatro años a partir del quinto año se le empezaría a pagar al inversionista privado no sé si podemos pasar a la siguiente lámina por favor el siguiente bueno en la siguiente lámina de manera muy general pueden notar las acciones realizadas del 2015 al 2023 ¿no? es importante mencionar que en este año ¿no? bajo la administración del señor ministro se logró el granito el granito que demoró ocho años es declarar viable el proyecto el proyecto como ustedes saben lo estuvo formulando estuvo a cargo de Proinversión el estudio lo realizó el inversionista privado pero a través de gestiones que ha realizado el ministerio de defensa muy de cerca con Proinversión el 18 de agosto del 2023 se declaró viable como una primera fase de la fase de como una primer como un primer hito perdón de la fase de formulación ya desde ahí el proceso de inversión privada fluye más rápido pero eso como pueden ver en pantalla ha demorado ocho años ahora que otro hito importante para ya cerrar mi intervención se va a lograr este presente año es la incorporación de este proyecto al proceso de promoción donde ya Proinversión promociona al mercado este proyecto está en vitrina para un posterior análisis de inversionistas o de empresas jurídicas interesadas bueno y finalmente el proyecto cuando se va a hacer realidad como es una iniciativa privada y si se va a poner al mercado por 90 días es como establece la normativa de inversión privada de no presentarse ningún interesado se adjudicaría para fines del 2024 y de presentarse al menos un interesado más se tiene que hacer un proceso de selección en el marco de los principios de competencia que garantiza esta normativa en base a eso se otorgaría la buena Pro de haber un interesado más en agosto del 2025 eso sería toda mi intervención señor ministro señora presidenta adelante señor ministro muchas gracias señora presidenta con su anuencia y a través subió a las damas y caballeros congresistas miembros de esta nueva comisión complementando lo expresado por el especialista en cuanto al proyecto de asociaciones públicas privadas hemos dado inicio con la construcción del hospital militar central por parte del ejército del perú y nuestra preocupación es seguir esa misma ruta con nuestra marina de guerra del perú y con nuestra fuerza del perú pero también respondiendo a su preocupación cuando conversamos en la exposición radica también en los centros médicos o conocidos como IPRES en cada una de nuestras cabezas de región en que nuestros centros médicos están tienen unas características de infraestructura de muchos años por lo cual se hace la necesidad de desarrollar este tipo de proyectos de menor escala para atender a la población militar que se requiere en esas diferentes zonas y estamos organizando tipos de no solamente de APP sino tipos de inversiones que nos permita poder desarrollar y dar bienestar y dar salud a nuestro personal de oficiales técnicos oficiales personal de tropa y sus derechohabientes tal como está garantizado en el sistema de salud de las fuerzas armadas entonces nuestra preocupación también no solamente está radicando en la capital sino en cada una de las cabezas de región en donde podamos desarrollar este tipo de servicios eso yo quería acotar y complementar señora presidenta muchísimas gracias continuando el otro tema que nos pidieron informar eran las mejoras realizadas en infraestructura equipamiento recursos humanos la que sigue por favor en cuanto al ejército las tres instituciones han hecho mejoras definitivamente en el caso del ejército por ejemplo el año 21-22 se realizó mejora de infraestructura del policlínico que se encuentra en Tumbes se hizo también mejoras en el hospital militar divisionario de Iquitos y también mejoras en el policlínico de la tercera brigada blindada de Moquegua en el año 2021 también el ejército implementó plantas de oxígeno en las diversas regiones del país así se implementaron plantas en Iquitos en Piura Arequipa y también a nivel del hospital militar central se hizo una mejora muy significativa la que sigue por favor continuando con el ejército el año 2022 a través de un convenio con FONCODES y el núcleo ejecutor de compras del ministerio de defensa se logró adquirir material médico por un monto valorizado en 8 millones 958 mil 645 en cual figura hay en la diapositiva la siguiente por favor en la Marina de Guerra del Perú también se hicieron una serie de adquisiciones de material médico equipamiento principalmente para el centro médico naval del nivel 3-1 el año 2021 por un monto de 306 mil 975 mil soles la que sigue por favor el año 2022 fue el año de mayor adquisición de equipos médicos por un monto de 1 millón 320 mil 557 mil soles en la Marina también se hizo mejora de infraestructura esto en el hospital de nivel 3-1 se hicieron mantenimientos de los grupos electrógenos y se hicieron acondicionamientos para parqueaderos de familiares y pacientes en el centro médico naval el año 2023 también se hizo adquisición de equipos por un monto de 904 mil 780 mil soles la que sigue por favor en cuanto a recursos humanos la Marina de Guerra ha realizado dos procesos de reemplazo por cese fallecimiento en el mes de septiembre 2022 fueron 55 plazas y en el mes de diciembre 2022 42 plazas también la Marina de Guerra para su hospital central ha contratado 60 médicos especialistas y 29 médicos de subespecialidades la que sigue por favor en cuanto a la fuerza aérea también ha habido mejoras de infraestructura especialmente en el hospital central de la fuerza aérea en el año 2021 por un monto de 122 mil 185 soles y también en el año 2021 en lo que es equipamiento se hizo se compraron diversos equipos por un monto de 15 millones 576 mil 986 soles el otro punto que nos pidieron para informar es sobre las deudas por pagar ocasionadas durante la pandemia en los años fiscales 20 2021 y 2022 por las cifras de las fuerzas armadas la que sigue por favor en esto solamente el ejército actualmente ha reportado que tiene una deuda pendiente la cual se cuenta en proceso de trámite mientras que la marina de fuerza aérea no tiene deudas pendientes de pagar el siguiente punto era los avances de la atención para el personal con discapacidad de las fuerzas armadas la que sigue por favor acá en la primera diapositiva para mencionar de que actualmente si bien se viene brindando el servicio de salud atención de salud al personal con discapacidad es insuficiente actualmente a través del programa presupuestal 135 que se llama mejora de las capacidades militares para la defensa y desarrollo nacional el cual tiene dos actividades uno que es la actividad médica básica y otro es la atención médica especializada es a través de estos presupuestos donde se les viene atendiendo el ministerio de defensa a través de la dirección de sanidad y en coordinación también con las instituciones armadas venimos trabajando para identificar la brecha real del personal con discapacidad en las instituciones armadas y tratar estamos tratando de incluir en el programa presupuestal 129 del ministerio de salud que se llama prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personal con discapacidad estamos trabajando para poder ingresar a este programa asimismo también en concordancia con el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables venimos trabajando lo que es la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030 debemos mencionar también a nivel del ministerio de defensa la dirección de sanidad en coordinación con la dirección general de planeamiento presupuesto y las instituciones armadas vienen realizando coordinaciones para la apertura de una actividad operativa en la categoría presupuestal asignaciones presupuestarias que no resultan en productos para la atención inmediata del personal con discapacidad la siguiente por favor asimismo el ministerio de defensa el presente año teniendo teniendo la preocupación de todo este personal ha emitido una resolución ministerial la 143 donde se aprueban los lineamientos para garantizar el otorgamiento de derechos y beneficios al personal militar el objeto de esto es establecer actividades y responsabilidades tanto en el ministerio de defensa como en las instituciones armadas en la ejecución de la normativa vigente en favor de personal con discapacidad y licenciados la que sigue por favor en cuanto a los avances que se vienen haciendo para la atención del personal con discapacidad en el ejército tenemos de que el presente año el ejército en el mes de enero la oficina de presupuesto del ejército ha emitido la constancia de disponibilidad presupuestal por el importe de 92.870 soles para la adquisición de dos prótesis a favor de dos soldados heridos en el bra el cabo John Henry Crespo Figueroa y el cabo Kelly David Lázaro Yuribanti asimismo el 21 de septiembre del presente año el jefe del estado mayor del comando de salud del ejército ha solicitado al jefe de la oficina presupuestal del ejército la disponibilidad presupuestal por el importe de 1.634.000 soles el cual va a servir para la adquisición de 26 prótesis ortopédicas para el personal con discapacidad esto a través de la fuente de financiamiento de arreo se espera de que antes del fin de mes ya se esté haciendo la licitación correspondiente asimismo también el ejército cuenta con una directiva para determinar la actitud psicosomática para la permanencia en la situación y actividad de personal militar del ejército y se encuentra también ya en revisión final el proyecto directiva de gestión del cuidado integral de la salud del personal militar con discapacidad la que sigue por favor en cuanto a la marina de guerra en los avances en la atención al personal con discapacidad menciona de que tiene actualmente en ocho de sus IPRES o establecimientos de salud ha condicionado el servicio de terapia física y rehabilitación que va a permitir brindar una adecuada terapia a este personal asimismo ha implementado la rehabilitación tanto de fisioterapia adquisición de prótesis y material ortopédico necesario con su correspondiente sustitución y un mantenimiento permanente para el personal de la marina igualmente se está coberturando intervenciones quirúrgicas especializadas de adquisición de material ortopédico dentro y fuera del país mencionar también que las IPRES de la marina brindan una atención preferencial al personal con discapacidad con prioridad en las atenciones de la consulta externa interconsulta hospitalización servicios de ayuda al diagnóstico y apoyo al tratamiento así como adquisición y entrega gratuita de medicinas dentro del auditorio farmacológico que sean necesarias para su tratamiento la que sigue por favor en el caso de la fuerza general del perú en cuanto a los avances de la atención al personal con discapacidad tenemos que el hospital central de la FAP ha implementado un instructivo de actividades y de ramas de flujo para la atención del personal con discapacidad con discapacidad asimismo viene realizando gestiones administrativas ante el consejo nacional para la integración de la persona con discapacidad que es el CONAIS para todo lo que relacionado a la tramitación y obtención de los carnés de discapacidad para el personal militar de la FAP asimismo también la atención y el acompañamiento directo y continuo al personal con discapacidad mediante las visitas domiciliarias por parte del servicio de asistenta social le doy el pase al señor José Salas en cuanto a acciones que estamos tomando en la perspectiva de poder buscar mayores recursos para poder atender a este universo de personal que es el personal con discapacidad el Ministerio Defensa está proponiendo un articulado que pueda viabilizarse vía la ley de presupuesto del año dos mil veinticuatro como lo mencionaba el señor ministro en el sentido de que se pueda utilizar los saldos presupuestales que no puedan ser viabilizados en el presente año para poder hacer un fondo intangible para el sistema de salud que permita apalancar la gran necesidad de financiamiento presupuestal para la adquisición de prótesis o las atenciones de salud a este personal justo el señor ministro pedía el apoyo en ese aspecto de poder a través de la comisión de salud poder incorporarlo dentro del proyecto ley de presupuestos del año fiscal dos mil veinticuatro con su permiso soy la presidenta para complementar lo expresado en la gestión y los avances que tenemos que llevar a cabo para el personal con discapacidad de nuestras fuerzas armadas como hemos podido apreciar nosotros tenemos una población de discapacitados de cerca de tres mil miembros de nuestras fuerzas armadas en la que a nosotros nos asiste una obligación moral de poder satisfacer sus necesidades de los cuales aún no se ha completado con esa atención que se tiene que llevar a cabo y estamos recibiendo por parte de ellos reclamos y estamos dándoles solución a ellos sin embargo lo que nos faltaría a nosotros es una asignación presupuestal para poder atender y satisfacer sus necesidades en virtud de ello estamos incluyendo dentro de uno de los articulados de esta ley de presupuesto la posibilidad de que nos puedan incrementar el 3% de los saldos todos los sectores e instituciones al no ejecutar el 100% siempre quedan unos saldos remanentes y lo que nosotros estamos solicitando es que el 3% de ese saldo pueda constituirse como un fondo intangible para poder atender y satisfacer la demanda de nuestros discapacitados nuestros valerosos discapacitados por eso solicitamos muy respetuosamente señor presidente por su intermedio se pueda incluir como una petición desde la comisión de salud para que nos puedan ayudar que se considere en la ley de presupuesto que aún no ha sido aprobada pero que ya ha sido presentada ante el parlamento nacional muchísimas gracias con esto yo complementaría y de acuerdo a lo solicitado daríamos por cerrada la presentación correspondiente a lo solicitado por la comisión de salud del honorable congreso de la república señor presidente muchísimas gracias por la atención muchísimas gracias señor ministro algunas preguntas señores congresistas si me permite señor ministro adelante congresista goma muchas gracias presidente a través suyo un saludo que real señor ministro y al personal o funcionario de su despacho quiero ser breve ¿cuántos discapacitados tienen las fuerzas armadas policiales también porque son los héroes que han abierto para combatir en la época del terrorismo tanto en Ayacucho Cerro Pasco con los que se flugares quisiéramos muchas gracias ¿podrían? yo creo que al final el señor ministro lo mencionó muchas gracias señor presidente doy la muchas gracias señor presidente y por su intermedio agradecer al señor congresista Raúl Guamán Coronado por la pregunta lo que nosotros tenemos actualmente entre oficiales técnicos oficiales personal de tropa tanto del ejército marina de guerra fuerza en el Perú tenemos en total dos mil quinientos cincuenta y siete discapacitados y tenemos el detalle que se lo vamos a hacer llegar señor congresista ¿no? entre las instituciones y el personal que he manifestado y eso también extiende a sus derechohabientes en total tenemos en estas acciones que hemos tenido en un periodo de tiempo en contra de la barbarie terrorista hemos tenido dos mil o tenemos dos mil quinientos cincuenta y siete personal de oficiales técnicos oficiales discapacitados muchas gracias señora presidenta de nada muchísimas gracias adelante congresista portero presidenta muy buenos días y a todos los colegas presentes saludar la presencia de nuestro ministro y a todos sus funcionarios señor ministro por su intermedio de la señora presidente de la comisión solicito que nos informe por escrito si se ha considerado en la ley de presupuesto veinte y veinticuatro la mejora y ampliación de servicios para personas con discapacidad de acuerdo a la ley treinta y uno cuatro cuarenta y ocho ley que se declara interés nacional de mejoramiento y la ampliación de los servicios destinados a la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad ya que esta ley promueve la calidad de vida señor ministro y a sus funcionarios presentes de que a nivel de las fuerzas armadas en las semanas de representación y también bajo documento muchos efectivos han llegado a nuestros despachos y creo de la mayoría de nuestras colegas congresistas donde ellos se sienten muy abandonados es un sueño adquirir una prótesis porque esperan tres cuatro años hasta que se mueran ya me gustaría que algunos de sus funcionarios estarían sin un brazo o una pierna y pudiendo las fuerzas armadas comprarles les hacen demorar siglos como se dice y que hablamos de la terapia que es vida también hay una espera y eso es vida señor ministro eso es calidez humana en las personas con discapacidad como lo dijo nuestro colega Raúl dieron su vida estuvieron ahí in situ defendiendo por cualquier accidente perdieron un brazo una vista perdieron una pierna perdieron las dos piernas e incluso muchos de ellos nos han dicho que ni siquiera cuentan con un seguimiento psicológico salud mental muchos de ellos se sienten han querido hasta suicidarse donde están el apoyo de las fuerzas armadas señor ministro por su intermedio de la de nuestra señora presidenta de la comisión para que informe si existe una estructura de costo homologados entre los diferentes IPRES de las fuerzas armadas y el resto de IPRES del sistema de salud es decir con minsa ex salud y clínicas privadas y también no es quizás el tema pero decirle cómo está la situación en nuestras regiones a nivel de su ministerio tanto de Piura Tumbes Lambayeque hoy día ha llovido en mi región de Lambayeque cómo está el personal de INDECI cómo estamos actuando frente a la ya llegada eminente de este fenómeno global que nosotros como representantes de Lambayeque vamos y no vemos casi nada pedimos que el INDECI también ya usted sabe lo que queremos queremos personas que vaya que estén in situ que amen la misión que estén con el pueblo y a veces son los funcionarios obstrucionistas que simplemente son de oficina queremos gente como usted ministro de campo que esté ahí que sumen para que el Perú y a nivel de toda su gestión sea verdaderamente la esperanza y le vuelvo a reincidir a todos sus funcionarios las personas con discapacidad de las fuerzas armadas existen y son parte de todos ustedes y espero que apoyen en todo lo que es terapia física de rehabilitación su apoyo psicológico y sus compras que no sean de 4, 5, 10 años para obtener una pierna o una silla de ruedas tener una silla de ruedas es mejorar la calidad de vida en las personas tener un bastón tener un andador es mejorar la calidad de vida pero no solamente eso señor ministro por favor la salud mental para esos casi 3.000 personas con discapacidad de las fuerzas armadas que hasta ahora no se sienten acompañados y al contrario se sienten excluidos muchas gracias presidenta si con respecto a lo que es el tema de discapacidad me permite señor ministro es un tema bastante largo y extenso podríamos generar una mesa de trabajo señor ministro para tocar ese tema dentro de la comisión si me permite señor presidenta con el mayor gusto para llevar a cabo este el desarrollo de esa mesa de trabajo quisiera complementar la respuesta que es de suma preocupación desde el sector defensa garantizar primero todos sus derechos y todos los beneficios que le corresponde por ley y un justo homenaje que tenemos que llevar a cabo por cada uno de nuestros valerosos soldados por supuesto que sí señora presidenta entonces quedaría la programación de una mesa de trabajo para netamente el tema discapacitados para no ampliar este tema porque yo creo que es muy delicado adelante colega Varas sí gracias presidente saludar al ministro y a todo su equipo que ha venido a esta disposición y a todos los colegas congresistas según el informe y la solicitud por las cuales está convocado el día de hoy el señor ministro de defensa realmente me ha quedado preocupado como médico y conocedor del sistema de salud y se tiene que entender y tenemos que quedar bien claros acá si bien es cierto las fuerzas armadas no son una isla dentro de lo que es el sistema de la salud el otro órgano rector dentro del sistema de la salud es el ministerio de salud quienes conforman el sistema de salud tanto ministerio de salud es salud fuerzas armadas y los privados entonces ese es el sistema de salud como órgano rector el ministerio de salud tiene adjunto lo que es su salud su salud es quien tiene que vigilar monitorear para que las políticas sectorial en el caso de salud puedan implementarse en todas las instituciones que forman parte del sistema si bien es cierto hay prioridades en cada uno de estos subsistemas mince salud fuerzas armadas pero no significa que ustedes pueden implementar un sistema aparte no es así ustedes tienen que adecuarse a las políticas sectoriales entonces por ahí para entendernos bien ahora con el tema de la implementación de las diapas es cierto cada uno quiere ser una unidad financiadora pero unidad ejecutora no lo pueden ser independiente del ejército las fuerzas aéreas y lo que es la marina con relación a las IPRES ustedes nos pasan unos un cuadro pues a mí me preocupa ¿no? sobre de sobremanera si el el lineamiento general de la salud en el país es que el enfoque esté en el marco de la prevención ¿no? sin embargo ustedes tienen por ejemplo el ejército del Perú tiene 136 IPRES y dentro de ello lo tienen en la categoría 1, 2, 93 establecimientos de salud ¿no? cada uno de los que forman parte las instituciones que forman parte de las fuerzas armadas tienen un hospital de categoría 3, 1 está muy bien no son hospitales referenciales pero el tema es la labor de la prevención está en el del 1 1 hasta el 1 4 si ustedes se dan cuenta prácticamente ustedes tienen una gran cantidad de establecimientos que van a hacer labor preventiva y mi pregunta va ahí ¿qué tipo de prevención hacen ustedes desde ese nivel que se encuentran como parte del sistema de la salud? ¿qué tipo de prevención se hace ahí? en estas instituciones desde el 1 hasta el 1 4 establecimientos sabiendo que la política sectorial para remarcar el órgano rector es el ministerio de salud lo otro otra pregunta ustedes informan de que todos sus establecimientos de salud prácticamente al 100% están categorizados ¿no? dentro de ese mismo cuadro ahora la pregunta también es la siguiente la última pregunta presidente nos han presentado que están gestionando un hospital ¿no? yo quiero saber qué tipo de categoría es este hospital y ven ustedes que también probablemente lo anunció el ministro que así como va a suceder para una de las instituciones lo van a hacer para las tres instituciones dentro del programa de modernización de la salud que usted tiene a cargo ¿no? eso es con relación a la salud entonces quisiera un poco mayor precisión con relación a ello veo que también ustedes se han fijado algunos indicadores por parte de cada una de las instituciones pero no veo el indicador con precisión ¿no? lo veo algo de manera este global ¿no? y sería bueno que usted precise porque entendiendo de que las actividades de acuerdo al territorio que usted es la parte aérea la parte de lo que es el ejército y la parte de la marina cada uno tiene sus diferentes indicadores en salud entonces lo que quisiera es precisión qué tipo de indicador o en su defecto alcanzarlo a la mesa con la finalidad que nos pueda transmitir porque el indicador señor ministro mediante su presidencia es justamente lo que nos va a ayudar a hacer el monitoreo si se va cumpliendo el indicador ¿no? y eso lógicamente un indicador cumplido genera bienestar a quienes forman parte de ese tipo de institución prestadora del servicio a la salud señor ministro para culminar con el tema que ya de alguna manera está por la investidura del cargo que usted tiene mire procedo de la región Ancas y usted sabe que estamos todos los peruanos en sobreaviso sobre este anunciado niño global que vamos a enfrentar al decir de los entendidos va a tener una intensidad cuatro veces mayor lo que ha generado el ciclón yacu y también dice que va a tener una duración de seis meses en eso yo estoy muy preocupado realmente ¿no? porque no veo primero el gasto que se vaya generando por parte de los diferentes ministerios porque acabo de venir de una reunión donde está presentándose la ministra de vivienda en presupuesto y veo que solamente tiene un gasto del 46% y sabiendo que tenemos tantas necesidades en nuestras regiones a usted pedirle señor ministro que dentro de ello por ejemplo en mi región Ancash usted sabe que también lo vi muy activo y debo de felicitar también las buenas acciones en esto que fue el ciclón yacu su participación fue decisiva en muchas de las acciones que teníamos que hacerlo de manera urgente quiero pedirle lo siguiente en Ancash no tenemos un almacén de ayuda humanitaria y usted sabe y conoce muy bien se bloquean las carreteras las vías de acceso y si no tenemos un almacén de ayuda humanitaria que ya debería estar implementado en coordinación que usted lo sabe tiene que hacerlo con el gobierno regional asimismo en lo que pasó del yacu la experiencia anterior del mes de marzo en Ancash no teníamos una unidad de transporte aéreo y nosotros dependíamos de la libertad de Trujillo y ese es el motivo en ese momento que coordinaba estas acciones de intervención ellos me hicieron saber de que el problema es que no tenemos un blader o sea el lugar de almacenamiento del combustible para abastecer a las unidades aéreas para poder justamente llevar la ayuda humanitaria por ello yo le pido que para la región Ancash usted implemente un almacén de ayuda humanitaria y aparte lo que es el blader que es una especie de un grifo para las unidades aéreas por ello presidente le agradezco por la intervención gracias ministro y adelante señor ministro muchas gracias señor presidente por su intermedio para dar respuesta y nuestro agradecimiento al congresista Varas por habernos permitido dilucidar algunos aspectos voy a hablar de manera general y después hacerle la palabra a los especialistas correspondientes para que detallen cada uno de los requerimientos que ha llevado a cabo el señor congresista primeramente yo quisiera responder a la congresista portero que es nuestra preocupación constante el satisfacer la demanda de nuestros capacitados no con palabras sino con hechos poner de conocimiento a través suyo señora presidenta que en el presente año encontramos a dos soldados que habían perdido un miembro ¿no? de su este inferior ¿no? y que necesitaban prótesis y que en el esfuerzo conjunto que se hizo desde el sector defensa con el ejército se pudo adquirir esas dos prótesis ¿no? para cada uno de ellos y esas prótesis fueron traídas desde el extranjero ¿no? con la debida probidad con la debida técnica amoldamiento y para satisfacer las necesidades hoy esos dos valerosos soldados que se les ha pagado todos sus derechos en estos momentos ya están siguiendo estudios nos estamos preocupando también para que se lleve a cabo los estudios correspondientes de acuerdo a las becas que nosotros les vamos a impartir uno en pregrado y otro en la universidad perdón que es el pregrado y otro que sería conveniente para que finalice sus estudios secundarios estamos nosotros trabajando en ese sentido para satisfacer las necesidades respondiendo su pregunta efectivamente nos falta asignación presupuestal la hemos solicitado pero de acuerdo a los estándares que nos han dispuesto no alcanza para satisfacer las necesidades correspondientes para satisfacer esa demanda de los discapacitados conocemos sus demandas estamos trabajando y no solamente con el estado sino con la empresa privada por ejemplo hay una organización camino de vida que este año nos ha dado la satisfacción de la demanda de más de ciento cincuenta no solamente oficiales técnicos oficiales pero no de tropas sino sus derechohabientes para poder haberles entregado en una ceremonia en el cuartel general del ejército cerca de ciento cincuenta sillas ¿no? para este poder mejorar su calidad de vida y en ese camino estamos no solamente por parte del presupuesto del estado por eso que estamos solicitando por intermedio de la comisión porque lo hemos presentado ante el ministerio de economía y finanzas para que sea incluida esa adenda y pueda satisfacer la demanda nuestra preocupación está ahí señor congresista y todo nuestro esfuerzo está para poder llevar a cabo esa satisfacción de alemán dar respuesta al señor congresista el hospital que se ha presentado y que va a seguir la línea de modernidad es un hospital 3-1 o sea en ese camino vamos es un hospital general de así como hemos hecho de que la cifres o sea tiene la categoría 3-1 ¿no? a ese camino nosotros estamos este llevando a cabo ¿no? este para los indicadores de manera global este se lo va a dar el técnico entre unos momentos pero yo quisiera enfatizar que nosotros de repente me he expresado mal no somos una isla somos parte del sistema de salud de la nación somos parte de la aplicación de las políticas públicas referente a ello sin embargo o las características de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tiene ciertas especialidades por ejemplo cuando nosotros decíamos que teníamos cierta cantidad de camas ¿no? que no se encontraban utilizadas en algún momento decían pero deben ser utilizadas todas esas camas ¿no? porque para nosotros es para situaciones de contingencia y de emergencia es la disponibilidad de ello ¿cuáles son las tareas de prevención que nosotros hacemos en el término de las Fuerzas Armadas? Primero evitar la tuberculosis segundo evitar anemia tercero evitar cualquier tipo de enfermedad que pueda afectar el rigor físico que pueda tener nuestro personal militar lo digo con mucho respeto las generaciones que se vienen presentando ahora para el servicio militar y por intermedio señora presidenta no tienen la fortaleza que deberían tener para ese rigor físico estamos cambiando hace unos días tras una marcha de campaña ¿no? hemos tenido que atender a seis de nuestros soldados porque sufrieron el rigor físico ¿no? que antes era en una ruta normal ahora tenemos que hacer esos trabajos de prevención tenemos que vacunarlos contra todo tipo de enfermedades y ese trabajo de prevención particularmente llevado a cabo para soportar el rigor físico es el que hace las fuerzas armadas cada uno tiene una peculiaridad la tensión es sobre heridas este producto de su accionar en zona de combate es como le digo ¿no? son situaciones diferentes que yo le voy a dejar a los especialistas de que ellos detallen prácticamente las tareas de prevención que se ven llevar a cabo y quisiera terminar con su solicitud también hecha por la conecita portero a ver en el ciclón YACU nosotros hemos entregado cerca de tres mil doscientas toneladas de vines de ayuda humanitaria y de alimentos o sea no alimentaria y alimentaria hoy se ha adquirido cerca de ocho mil toneladas y se van a desplazar desde Tumbes hasta Ica y algunas otras regiones cerca de cuatro mil quinientas toneladas de vines de ayuda humanitaria no alimentario y cerca de tres mil quinientas toneladas de alimentos no solamente por parte del estado sino también de la empresa privada cuando hablamos de los almacenes es cierto en Ancash no tenemos almacenes pero estamos coordinando con la empresa privada que ya nos ha proporcionado un almacén para Paita nos ha proporcionado un almacén para la Mayeque para coberturar todo ese volumen de bienes de ayuda humanitaria adquiridos es por eso usted tiene razón y nos ha hecho recordar y le agradezco de que es una necesidad para Ancash tener un almacén nacional porque a nivel de gobierno regional tienen cada uno de sus almacenes entonces es una obligación hacerlo y en esos tres meses tenga la plena seguridad que vamos a tener un almacén en la ciudad de Ancash para que pueda coberturar la parte de la costa y también la parte de la sierra por las características geográficas y por último cuando hablaba de las necesidades es cierto cuando hemos tenido la contingencia del ciclón Yaku no teníamos aeronaves en su totalidad disponibles ahora con el desembolso que ha hecho la señora presidenta constitucional de la república de 486 millones no va a permitir tener no 12 de los cuales 6 los teníamos en el Brian y 6 en apoyo de la zona nortecostera ahora vamos a tener 30 10 en el Brian y 20 a disponibilidad de cada una de las regiones por lo menos en Ancash van a haber 2 y el hecho de tener 2 aeronaves ahí existe la necesidad del abastecimiento que deba de tener es por eso que cada una de las regiones va a ser coberturadas en virtud de las necesidades y los escenarios que se presenten pero mínimo 2 helicópteros vamos a tener en dicha zona esas son las acciones que estamos llevando a cabo y complementar si bien es cierto la ejecución presupuestal ahorita está en el 46% porque recién hemos recibido el presupuesto del fenómeno del niño no es excusa señor conecista por su intermedio sea presidenta pero creo que todo funcionario tiene que dar las explicaciones por ejemplo en el sector defensa nos han asignado 196 millones para adquirir cerca de 300 unidades de tipo equipo mecánico ingeniería volquetes y todo lo demás hoy por hoy ya tenemos el 98% de la maquinaria no en Lima en cada una de las regiones sin embargo ¿cuánto hemos pagado? cero ¿por qué? porque la modalidad de contrasección directa hace primero que tiene que haber la formulación del contrato antes de devengar el dinero o sea ya hay esa esa estructura formal que ya se ha llevado a cabo y en los próximos días ya debemos estar devengando cerca del 90% entonces yo hablo a nombre del Estado de que cada uno de los sectores están llevando a cabo con celeridad en la modalidad de la contrasección directa es por eso que en contrasección directa primero yo recibo el bien y después ejecuto el pago y estamos estableciendo mecanismos para que no nos gane el tiempo el día de hoy hemos tenido la 27 sesión que tenemos en ese grupo de fuerza de tarea ministerial y a partir de ahora ya no vamos a recibir informes sino lo que se va a recibir son resultados de las acciones que se están llevando a cabo y qué problemas se pueden tener para desbloquear desblocatizar y llevar a cabo el Estado como usted lo conoce señor Corixta es muy complejo y se están llevando a cabo normas para poder acelerar los procesos en ese sentido yo me permito darles la explicación no es una excusa porque tenemos que cumplir con la ejecución presupuestal y tenemos que tomar las acciones antes del mes de enero respondiendo también acá su pregunta en que había ciertas informaciones a partir de la próxima semana se va a dar las informaciones de cómo va el cambio la fenomenología digamos así y los cambios que puedan tener el día de hoy hemos tenido la exposición de la comisión multisectoral del ENFEM de la entidad de científicas y nos indican que va a llover va a llover con mayor intensidad de lo normal y eso hace que nos nos preparemos en el peor escenario que pudiera existir pero de acuerdo a la fenomenología que sucede siempre en nuestro país con presencia del niño o sin presencia del niño las lluvias siempre duran hasta la primera semana de mayo estamos hablando de enero febrero marzo abril mayo por eso estamos hablando de los cinco meses que siempre regularmente se presentan para eso nos estamos preparando para eso nos estamos organizando y estamos desarrollando un plan de contingencia que debe presentarse en los próximos días en el cual indica sobre aquellos puntos críticos que pueda sobrepasar el impacto de nuestra preparación para poder desplegar a la fuerza y a todos los sectores y asistir a nuestra población ya sé que los desafíos son muy difíciles pero todos los años que han ocurrido los fenómenos del niño por lo menos ha habido más de 150 fallecidos nos estamos preparando para que no exista un solo fallecido ese es el objetivo supra que nosotros queremos proteger no solamente la infraestructura sino la vida humana entonces con ello yo quisiera con su necesidad señora presidenta para terminar de dar la satisfacción a las respuestas solicitadas por el señor congresista en los aspectos de detalle el equipo técnico si pudiera responderlo por favor señor coronel con su necesidad señora presidenta claro que sí adelante a la pregunta del señor congresista sobre las CIPRES de primer nivel si realizan actividades preventivas promocionales manifestarle que el 97% de nuestras CIPRES de primer nivel mejor dicho el 97% de nuestras CIPRES son de primer nivel ellos si realizan actividades preventivas promocionales donde se encuentran ubicadas estas CIPRES todas ellas se encuentran dentro de una instalación militar es decir dentro de un batallón o dentro de una brigada ahí contamos pues con personal médico enfermeros militares que realizan un trabajo coordinado con el ministerio de salud para estas actividades es decir con las diris direzas jerezas por mencionar por ejemplo en lo que es inmunizaciones se realiza el trabajo coordinado con el minsa para que todo el personal militar que se encuentre en estas unidades esté debidamente inmunizado así mismo también como bien mencionó el señor ministro nuestro personal de tropa que se encuentra en estas unidades lastimosamente cuando ingresa a la institución viene mal nutrido no viene con una buena nutrición entonces ahí nosotros lo que profundizamos en las peses es el despistaje de tbh igualmente trabajamos en lo que es la la actividad de despistaje o descarte de vih sida incluso nosotros como fuerzas armadas tenemos lo que es el comité de prevención para vih sida y enfermedades transmisibles que trabaja muy de la mano con el minsa no somos una isla todas las intervenciones estratégicas que ha implementado el ministerio de salud se vienen aplicando la gran mayoría de ellas se vienen aplicando en el ejército se vienen implementando a través de directivas que emanan del ministerio de defensa y luego son implementadas en cada institución también con sus respectivas directivas eso es todo quisiera considerar la presidenta complementar una respuesta de lo solicitado por el señor congresista tal como lo ha expresado el señor coronel especialista en la sanidad militar lo que yo quisiera poner de conocimiento por su temer yo sea presidenta que este presente año hemos logrado un convenio con el SIS Sistema Integral de Salud porque hace muchísimo tiempo nuestro personal de tropa carecía de ese servicio no solamente no solamente porque cuando hablamos de los prestadores de salud en su gran mayoría estamos atendiendo a oficiales técnicos suboficiales y derechohabientes era una preocupación nuestra y este año lo logramos con un convenio establecido con el Sistema Integral de Salud ampliar esa cobertura a todo nuestro personal de tropa servicio militar voluntario ese es un gran logro que se ha hecho en esta gestión para satisfacer no solamente la necesidad de nuestro personal sino de sus familiares no solamente en ese sentido porque también se le está proporcionando medicinas en ese aspecto de poder garantizar la salud de nuestro personal si bien es cierto tenemos ciertas peculiaridades por las características ya descritas nosotros trabajamos para estar alineados con el sistema de salud y si en algún momento como lo ha descrito el señor coronel nuestros nuestras cifres están por ejemplo en la primera brigada de fuerzas especiales hay un centro de atención médico y lo que se está tratando de hacer con el ministerio de salud en el establecimiento de estas políticas poder abrir nuestras puertas si garantizamos un servicio para nuestro personal poder extender esto a nuestra población es un trabajo que se viene llevando a cabo dentro del marco de la política de salud y para eso nosotros necesitamos mayores recursos humanos y necesitamos mayor infraestructura y mayor equipamiento para poder ampliar esa gama que la estamos trabajando porque no podemos como muy bien usted lo ha dicho se necesita ser una isla por el contrario tenemos que aperturar porque creo que nosotros las fuerzas armadas se debe también a su población y en ese sentido estamos encaminando para llevar a cabo esas acciones muchísimas gracias señor presidente gracias señor ministro congresista corroba por favor adelante gracias presidenta por un intermedio saludo al ministro y a todos los funcionarios presentes bueno primero saludar el tema que se está tratando muy importante reconocer también el trabajo que ha ejercido las fuerzas armadas en al menos en las zonas de emergencia y hablo por el departamento de Lambayeque donde destaco la labor que realizaron en la emergencia por el YACU ante esto quisiera hacerle una pregunta al ministro a través de usted presidenta que bueno tiene que ver también relacionado al tema y quisiera preguntarle con la experiencia que ya se ha vivido el YACU en esos departamentos del norte han mejorado el procedimiento para la atención de las fichas porque era un problema en el tiempo de la emergencia y se hacía todo un trámite y duraban semanas y no se atendía a la población por un simple trámite no no se actuaba de una manera eficiente y quisiera que tenemos la presencia del ministro acá y que ya ha pasado también por todo este este fenómeno quisiera saber si ya se ha tomado en cuenta eso que ya estamos también a puertas de recibir el fenómeno del niño y que vamos a sufrir lo mismo ya que los trabajos de prevención en Lambayeque y en el norte no se ven hasta el momento entonces vamos a tener las mismas consecuencias ministro gracias adelante muchas gracias señora presidenta y por su intermedio un saludo fraterno a la señora congresista que nos ha formulado la pregunta en el sentido de poder responder en el marco de la actuación y la conformación de la fuerza de tarea ministerial que venimos llevando cada semana y gracias por la pregunta verdaderamente porque el EDAM siempre ha sido un trámite muy engorroso para poder asistir a nuestra población afectada sin embargo se ha tomado dos acciones fundamentales primero se ha desplazado más de 150 personas componentes del Instituto Nacional de Defensa Civil para que puedan asesorar a las autoridades y a la población que en esos momentos formulan estas fichas sin embargo no nos hemos quedado solamente ahí en el sentido de ser más expeditivos a través del INDECI ya se tienen mapeadas las posibles zonas que puedan ser afectadas voy a tomar un nombre como en el caso de Pacora o de Illimo si sabemos que el impacto vuelve a suceder sobre esa población ya tenemos registrados el número de personas en una primera tentativa en un primer escenario de tal manera de tomarlo de manera general si va a afectar a 500 personas porque la área geográfica ha sido inundada pues inmediatamente desplazamos los bienes de vida humanitaria para 500 personas y en el camino regularizamos la cantidad de personas y el registro correspondiente que se debe hacer eso es para acelerar los procesos porque comprendan que no podemos entregar los bienes de vida humanitaria de manera discriminada porque tiene que ser registrada y fiscalizada por la Contraloría General de la República sin embargo lo que estamos haciendo es desplegar en virtud a los escenarios a los puntos críticos donde se pudieran presentar donde se presente y se necesite de manera inmediata de manera inmediata van a salir los bienes que ya están en la zona que ya van a estar en la zona no en la ciudad de Lima sino ya van a estar en la zona en la misma región en la misma provincia a través de los diferentes niveles de almacenamiento que vamos a tener ahí de tal manera de poder coberturar rápidamente ellos no solamente nos estamos quedando ahí porque es un tema de chet, techo y abrigo ya hemos identificado cuáles van a ser los posibles albergues si bien es cierto es de responsabilidad de la autoridad municipal hemos conversado articulado con la autoridad municipal para determinar dónde van a ser qué es lo que necesitan de tal manera de implementar con la rapidez y la eficiencia que se necesita para asistir a nuestra población con respecto a los trabajos que se vienen llevando a cabo eso es lo que estamos nosotros llevando y supervisando en todo momento en cada una de las regiones para que se pueda cumplir con limpieza y descolmatación de ríos limpieza y descolmatación de quebradas garantizar la transitabilidad y los equipos de ingeniería también aprovecho la oportunidad de los batallones como en la Maye que tiene un batallón en estos tres meses se va a complementar el trabajo que lo está haciendo el gobierno regional lo está haciendo el gobierno nacional para poder acelerar los trabajos ese es uno recién lo vamos a poder hacer a partir de la próxima semana con los convenios que vamos a firmar rápidamente y aceleradamente y lo otro es de que en el momento de la respuesta del impacto ya esas 20 máquinas correspondientes al batallón van a estar disponibles a cargo del gobierno regional y de la fuerza armada para poder asistir a la población afectada eso es lo que yo podría responder con respecto a lo solicitado señora presidenta por un intermedio gracias sí muchísimas gracias adelante sí presidenta a través de usted al ministro decirle no la preocupación ministro de nosotros recién estamos llegando de una semana de representación y bueno hemos recorrido la parte del río Olmos no están realizando trabajos de descalmatación es una preocupación grande ministro entonces este entre eso también claro ustedes van a enviar la maquinaria que es la que necesita para también junto con con el ejército poder con matar pero ya estamos octubre hemos iniciado las lluvias ayer entonces esa es la preocupación aparte también tengo que exponer una realidad que vivimos en Yaku en los albergues ministro habían 200 300 personas pero solamente dos baños entonces yo creo que también se debe tomar en cuenta baños químicos para los albergues porque por ejemplo en el caso de Íyimo había un colegio que abregaba a 500 personas y solamente habían dos dos baños entonces también atentaban contra la salud de los damnificados eso sería mi acotación para que lo tenga en cuenta ministro gracias presidenta si me permite señora presidenta he tomado nota de ello y vamos a trasladar a los sectores correspondientes para garantizar que la salubridad de los pobladores que se vean afectados y que utilicen estos albergues sea diferente totalmente de lo que sucedió en la fenomenología del presente año muchas gracias muchísimas gracias señor ministro el señor Juan Carlos Mori estaba levantando la mano no sé si creo que ya se fue alguien en la plataforma que quiera hacer preguntas Juan Carlos Mori Juan Carlos Mori adelante por favor sí adelante muy buenas tardes buenas tardes señora presidenta por su intermedio saludar al ministro y a los colegas que están presentes y también de forma virtual yo tengo tres preguntas puntuales básicamente señora presidenta no quiero extenerme mucho el 14 de septiembre el ENFEN el comité multinacional del ENFEN ha comunicado que se mantiene el estado de alerta del fenómeno del niño costero ya que se espera que el niño costero continúe hasta el verano 2024 como lo informa el ministro como consecuencia de la alta probabilidad de que se desarrolle el niño en todo el pacífico sin embargo a pesar de contar con todos los informes técnicos y las alertas respectivas a la ocurrencia del fenómeno del niño no se están adoptando medidas preventivas necesarias como lo está corroborando la congresista Córdoba toda vez que contamos con menos de tres meses para su implementación y la ejecución presupuestal solo alcanza el 13.3% en los tres niveles de gobierno donde el gobierno nacional presenta un avance del 11.4% y el sector defensa solo un 6.6% siendo el segundo con el mayor presupuesto asignado para el fenómeno del niño la pregunta es ¿cuáles son las acciones que ha previsto implementar para corregir el bajo nivel de ejecución que presenta su sector respecto a la emergencia por peligro inminente ante la ocurrencia del fenómeno del niño considerando sus funciones como responsable de supervisar las funciones del INDES por otro lado señora presidenta ¿qué medidas se han priorizado para fortalecer la capacidad resolutiva del hospital militar de la ciudad de Iquitos en la región Loreto y por otro lado señora presidenta se ha determinado a la fecha el zarpe de las pías en la región Loreto para el acercamiento de los servicios de salud y otros a las comunidades nativas más alejadas de la región yo estuve en Huepi señora presidenta en el punto más alto del mapa del Perú recorrí hasta Soplín Vargas y desde el mes de abril si más no recuerdo no tengo muy buena la recordar pero no aparecen las pías por esa zona ya estamos al mes de octubre y hasta la fecha no han vuelto a llegar las pías y eso es algo que preocupa en esas zonas de la frontera Perú con Colombia y de toda la frontera en realidad que son las zonas más alejadas y donde generalmente los hermanos de esas pueblas de esas regiones de esas ubicaciones del país se quejan de la no presencia del Estado básicamente eso quería que me informe el ministro por favor señora presidenta por su intermedio muchas gracias adelante señor ministro muchas gracias señora presidenta por su intermedio un saludo al señor congresista Mori y muchísimas gracias por la pregunta para disuviar algunos aspectos correlacionados la primera pregunta indicando qué acciones se va a llevar por la baja ejecución presupuestal señor congresista quería ponerle lo siguiente nosotros desde el sector defensa hemos recibido 786 millones es cierto en la segunda asignación presupuestal más alta en lo correspondiente al fenómeno del niño lo voy a digregar para explicar la ejecución misma de este presupuesto 196 millones para la adquisición de 239 equipos mecánicos de ingeniería para 11 batallones de ingeniería desde Tumbes hasta Ica y eso incide también a la región de Loreto y a la región de Amazonas al día de hoy la ejecución física la ejecución física de ese bien llegamos al 98% y no en la ciudad de Lima sino en cada una de las regiones y en cada uno de los batallones voy a hacer llegar a su despacho ya la cantidad de maquinaria que se encuentra en cada una de las regiones y que van a tomar las acciones para poder mitigar el riesgo que se pudiera presentar punto número uno porque estamos al 6.6% porque no hemos devengado aún este bien porque la modalidad de contratación directa hace que primero recibamos el bien y ya lo hemos recibido el 98% ya en esta semana debemos recibir el 100% y se debe de ya cumplir con el compromiso para poder devengar lo correspondiente a ello existe un compromiso de cerca del 90% o sea que significa que ya hemos ejecutado establecido y firmado los contratos a través del ejército y el ejército ya procede a hacer el pago correspondiente una vez que se tenga el bien y de igual manera con los cerca de 486 millones que hemos recibido para repotenciar 34 aeronaves de tipo helicóptero toda la flota de aviones de ejército marina y fuerza aérea y de igual manera toda la flota que tiene nuestra marina de guerra del Perú asimismo para hacer el mantenimiento de cerca de 156 máquinas de equipo mecánico de ingeniería que van a complementar la adquisición de las nuevas y asimismo también señor congresista por intermedio señora presidenta poder recuperar la capacidad operativa de la totalidad de nuestros vehículos man los vehículos man son aquellos vehículos verdes que todos podemos apreciar que cuentan nuestro ejército de Perú que hace ocho años fueron adquiridos y que no se le había asignado ninguna partida presupuestal para mantenimiento lo que hacía que esté funcionando solamente 100 vehículos de los 300 este año en el mes de octubre noviembre ya vamos a tener la totalidad de la operatividad de nuestros vehículos equipo mecánico ingeniería y aeronaves que va a permitir satisfacer los requerimientos que nosotros queremos para establecer puentes aéreos transporte bien humanitario y traslado de población afectada ¿cuánto tenemos ahí de ejecución presupuestal? no llegamos ni al 3 4% en las máquinas cuando estamos estamos llegando recién al 2% por eso primero recibimos el servicio y después se está pagando ¿cuánto hemos recibido el servicio? ¿cuánto estamos ahorita en avance físico? cerca del 65% en las máquinas cerca del 100% 98% bajamos a lo que es bienes de ayuda humanitaria del INDECI se le ha asignado cerca de 100 millones para poder adquirir la cantidad necesaria hemos triplicado lo que nosotros empleamos para el IACU lo hemos triplicado para distribuirlo a cada una de las regiones que posiblemente sea afectada por el impacto del fenómeno en el niño entonces la ejecución presupuestal es baja en estos momentos pero ya tenemos el servicio y tenemos el producto y en los próximos días ya estamos regularizando ello tenga la plena seguridad y certeza que el sector defensa no solamente en el fenómeno en el niño sino también en el gasto de ejecución presupuestal que corresponde al sector va a llegar al 98% 99% en este año de ejecución presupuestal segunda pregunta con respecto a las medidas resolutivas en el hospital militar de de Quito es una preocupación nuestra potenciar cada uno de los IPRES centros médicos o hospitales como le llamamos en cada una de las cabezas de región si bien es cierto se han hecho inversiones cerca de 700 mil soles 696 mil soles para poder remodelar equipar aún es insuficiente y tenemos el compromiso de llevar a cabo para satisfacer la necesidad de nuestro personal estamos viendo mecanismos de tal manera de poder satisfacer y tener recursos para poder invertir en cada uno de nuestros centros médicos de salud y no solamente de ellos sino de educación para satisfacer los requerimientos de nuestras fuerzas armadas tercero el zarpe de las pías las pías para conocimiento y por su intermedio sea presidente son programas generantes de apoyo social que ejecutan nuestra marina de guerra no solamente en la zona amazónica sino también en los ríos Ucayali y también lo hace en la zona de la gotiticaca y eso nos conlleva a tener mayor inversión ya a fin de año deben salir dos embarcaciones mayores porque la demanda ha sobrepasado a las embarcaciones que nosotros tenemos es por ello que en este año con inversión hecha a través del MIDIS se va a garantizar para el próximo año dos mil veinticuatro la necesidad ¿por qué en estos momentos no llega hacia la zona de Huepi en la campaña que ya ha culminado hace un par de meses que ha sido una de las campañas que se inauguraron en la ciudad de Loreto y por qué no ha continuado porque también tenemos que tener en consideración que por la estacionalidad el nivel de las aguas desciende y al descender el nivel de las aguas es un poco difícil poder satisfacer las necesidades de las embarcaciones que necesitan un determinado caudal para poder llegar hacia esa zona sin embargo se está haciendo todos los esfuerzos para incrementar la capacidad de naves de buques que en su desarrollo de asegurar la presencia del Estado para el año 2024 va a incrementarse no solamente con presencia de personal médico sino también con presencia de personal del Estado y de las Fuerzas Armadas que garanticen los servicios que por derecho le corresponde no solamente la parte de salud sino también por la parte de bienestar hacia cada uno de los pobladores con eso daría por responder a los tres requerimientos hechos por el señor congresista por su intermedio sea presidenta muchísimas gracias muchísimas gracias a partir de ahora recibimos las preguntas secretaria técnica han levantado la mano dos congresistas los congresistas infantes y el congresista García congresista García adelante sí buenas tardes presidenta a través de usted al ministro y a todos los colegas que están en esta plataforma y presencialmente para decirle al ministro estuve atentamente escuchando la exposición de las cuales él dijo que tenía un plan ya monitoreado por defensa civil y mi pregunta sería la región Piura es una de las regiones más vulnerables dentro de nuestro territorio nacional ahora el año pasado con el fenómeno Yaco el distrito de Canchaque fue fuertemente afectado que casi se lleva este se llevó a varias viviendas y también hubo la desaparición de dos personas mi pregunta sería qué plan de contingencia tienen especialmente para esta zona de la provincia de Huancabamba ya que la carretera que se estaba ejecutando también la empresa irresponsablemente abandonó y es probable que si las lluvias como se anuncian van a quedar aislados si tienen algún plan de contingencia para poder trasladar al personal algunas emergencias algunos alimentos que en estas épocas carecen como ya lo hemos vivido siempre nosotros entonces quería preguntarle puntualmente para ello y que ahora qué se está haciendo para la prevención de este fenómeno global que se nos avecina con estas partes vulnerables de la región de Piura sabiendo que en algunas zonas donde son bastante vulnerables se ha iniciado algunos trabajos pero no en toda la región como se debería haber efectuado esas serían mis preguntas presidenta para el ministro muchas gracias gracias colega señor ministro muchas gracias señora presidenta y por su intermedio dar un saludo al señor congresista garcía y agradecerle por la pregunta que me va a permitir este informar a través de la señora presidenta a toda la honorable comisión cuando hablamos de planes hablamos de dos planes el primero el plan multisectorial que ha sido publicado en el diario oficial del peruano hace aproximadamente mes y medio casi dos meses en que se evidencia todas las acciones a nivel multisectorial que se deben de llevar a cabo en este periodo antes de la llegada del fenómeno de niños con acciones de prevención con acciones de preparación y esas acciones van a garantizar no en todo pero donde se está trabajando la mitigación y la reducción del riesgo y porque digo no en todo porque el plazo que nosotros tenemos de cerca de seis meses de los cuales ya han corrido tres no permiten hacer obras de gran envergadura como hacer defensas ribereñas para grandes extensiones sino solamente enfrentar aquellos puntos críticos en donde se pueda minimizar el riesgo y se pueda afectar a nuestra población y su infraestructura y sus medios de vida entonces hablamos de ese plan multisectorial si lo hay se está trabajando con un plan de contingencia en los tres niveles de gobierno a diferencia del plan multisectorial que ve acciones de prevención de preparación de mitigación de reducción de riesgo ¿no? este plan de contingencia versa dos procesos el proceso de respuesta inmediata ante la afectación de infraestructura de la población y también versa las tareas de rehabilitación que se tienen que llevar a cabo para ello se están tomando todas las acciones en los diferentes sectores el sector del ministerio de transportes y comunicaciones es el encargado de velar por garantizar la transitabilidad y es ahí en Canchaque donde se produjo ese desprendimiento de acumulación de material en dicha zona por lo tanto se está llevando a cabo con el ministerio de transportes las salidas correspondientes para garantizar la transitabilidad primer momento segundo momento el batallón de ingenieros número 51 que está ubicado en la provincia de suyana se ha desplegado hacia la zona de huancabamba con un convenio firmado con la municipalidad distrital para que pueda llevar a cabo la ejecución de trabajos y buscar otra vía alterna de tal manera de que pueda garantizar la transitabilidad hacia dicha zona y no permitir su aislamiento tercer aspecto si hay un plan de contingencia con empleo de maquinarias del ministerio de transportes y comunicaciones y del batallón de ingeniería para poder garantizar esa transitabilidad cuando se produzcan las lluvias de tal manera de evitar cualquier aislamiento que se pusiera que se pudiera llevar a cabo aún no estamos presentando el plan de contingencia ¿por qué? porque ya lo tenemos de manera general pero queremos llegar hasta el punto específico por ejemplo en el caso de Canchaque ¿quién es el responsable de llevar a cabo? ¿qué cantidad de maquinarias hay que desplegarla? ¿quiénes son las entidades con las que se debe de coordinar? de tal manera de que ya a fines del mes de noviembre tener ese plan que se está trabajando en los tres niveles de gobierno no solamente se está trabajando con el ministerio de transportes y comunicaciones sino también con el gobierno regional y con los gobiernos locales he tenido la oportunidad de conversar con el señor gobernador de Piura ¿no? en el sentido de que necesita desburocratizar destrabar varios aspectos porque ellos quieren intervenir hoy día hemos tenido reunión con la este con el ministerio de desarrollo agrario a través de su viceministro la señora ministra estaba presente en el congreso y hemos coordinado que las dos acciones que desea hacer el gobierno regional las puede iniciar de manera inmediata no necesita ningún permiso de lana y eso yo se lo voy a transmitir ni bien termine esta reunión y estamos coordinando con él varios aspectos para destrabar para asignar las partes presupuestales la próxima semana ya el ministerio de economía y finanzas va a hacer la devolución de algunos este fondos utilizados del presupuesto 068 y de igual manera va a asignar algunas municipalidades para tomar las previsiones en combustible en alimentación en bienes de vida humanitaria para poder enfrentar en los tres niveles de gobierno la asistencia a esa emergencia señora presidenta por su intermedio esa es la respuesta que le puedo dar al señor congresista García y su agradecimiento por haberme hecho la pregunta correspondiente muchas gracias muchísimas gracias señor presidente perdón el señor ministro estamos este ya de salida en zona 1 y todavía nos falta dictaminar va a ser las 2 de la tarde perdón nos falta dictaminar ya están desfalleciendo acá algunos me están escribiendo a qué hora sirve en la pachamanca pero le digo acá llega el ministro y no hay pachamanca como en provincia este señor ministro muchísimas gracias las siguientes preguntas le vamos a hacer llegar por escrito agradecemos de antemano su presencia de más está decirle que es tu señora presidenta le pido por favor la palabra solamente 5 minutos nada más mira va a ser las 2 de la tarde por favor hacer llega por escrito la pregunta por favor ya señora presidenta y sobre todo agradecerle porque teníamos también muchas incógnitas con el tema del fenómeno del niño que se nos avecina y todos teníamos la pregunta de que por qué no se está avanzando con el presupuesto del PEN muchísimas gracias señores ministro estaremos acompañándolo en el tema del fenómeno del niño cuente usted con esta compromisión para el apoyo que necesite y muchísimas gracias por habernos absuelto todas estas preguntas muchísimas gracias suspendemos brevemente la sesión para permitir el retiro al ministro mil gracias señor ministro si me permite señora presidenta por su intermedio agradecer a las damas y caballeros miembros de esta honoraria comisión de salud no solamente por la preocupación en el en la administración de salud que estamos llevando a las fuerzas armadas solicitarle su apoyo y seguir trabajando en el desarrollo no solamente de esta mesa de trabajo sino de otros articulados que permitan satisfacer las necesidades de nuestro personal nosotros no hemos sido ni jamás seremos una isla por el contrario estamos prestos a trabajar para ayudar a nuestra población en los diferentes sectores correspondientes eso es lo primero y segundo agradecerle a todos y cada uno de los congresistas por las preguntas que nos han hecho en este escenario de riesgo que se puede presentar en los próximos meses y que va a afectar a nuestro país y es nuestra obligación responder cada una de las preguntas pero le solicito muy respetuosamente trabajar de manera conjunta y cualquier requerimiento cualquier pregunta que se puede llevar a cabo o cualquier información que requiera estamos llanos nosotros a responder pero le solicitamos a través suyo sea presidenta trabajar de manera conjunta nuestro país no necesita unidos trabajando unidos podemos enfrentar cualquier amenaza cualquier riesgo para afrontar y afrontar este riesgo que se nos está presentando a nuestra nación muchísimas gracias señora presidenta por la invitación y siempre estaré presto para presentarme ante el honorable congreso de la república muchas gracias a usted señor ministro muchísimas gracias gracias a usted Gracias. 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 Bueno. Visto. Como siguiente tema tenemos el debate del predictamen recaído en los proyectos ley 505.124 del 2022 y el 5.340 propone ley que propone declara de interés nacional la creación y construcción de hospitales. Los proyectos de ley en materia del presente dictamen proponen declarar de interés nacional y necesidad pública la creación y construcción de hospitales regionales de geriatría tanto en Puno como en la provincia de Ica. Estas iniciativas son de autoría de los congresistas Flavio Cruz y Raúl Guamán respectivamente. Ambas propuestas se vinculan con lo prescrito en el segundo objetivo del Acuerdo Nacional que es la política de estado número 13 vinculada al acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. En el caso de Puno se estima que para el año 2050 la población mayor de 65 años será del 27,6%. Uno cuenta actualmente con una población que supera el 1.170.000 personas de los cuales la población urbana es de 630.000 personas y la rural de casi 550.000. Lo que implica la necesidad de crear infraestructura sanitaria adaptada a las necesidades de este colectivo especialmente en las zonas rurales. En el caso de Ica, cuenta en la actualidad con cerca de 100.000 adultos mayores y el 35,4% presenta alguna discapacidad. En ese sentido, se considera que el fortalecimiento de la atención de la salud para la población de Ica y Puno a población adulto mayor será una inversión de bienestar para mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable con especial impacto en las zonas rurales y alineado con las normas aprobadas para la atención del adulto mayor, lo que estaría fortaleciendo el sistema de salud nacional e impulsando el incremento de especialidades de geriatría dentro del personal asistencial de la salud. El estudio realizado por esta comisión se evidencia que las iniciativas legislativas deben ser consideradas viables debido a que la protección de la salud y el acceso a los servicios de salud de calidad no solo son derechos fundamentales de las personas adultas mayores, lo cual está garantizado en la Constitución Política del Perú y en la legislación nacional, sino que también es un compromiso del Estado peruano presente en muchos instrumentos internacionales. Finalmente, señora Presidenta, la aprobación de estas iniciativas no implica la derogación o modificación de ninguna norma vigente. Tendrán un impacto positivo en la legislación, pues operativice el ejercicio al derecho a la salud y favorece las condiciones de vida y normativas del adulto mayor. Posee, como se ha señalado, carácter declarativo y su objetivo es exhortar a las autoridades nacionales y regionales a mejorar la infraestructura en salud. Pretende ser una exhortación normativa para que el Poder Ejecutivo y las autoridades regionales tomen en cuenta dentro de sus programas y políticas públicas, conforme lo establece el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la norma técnica en salud para el cuidado integral de la salud de las personas adultas mayores. Gracias, señora Presidenta. Gracias, Secretaria Técnica. ¿Alguien desea hacer el uso de la palabra, por favor? Registamos, adelante. Muchas gracias, señora Presidenta. A lo manifestado ya por la señora Técnica, quisiera hacer algunas atingencias más. La población de esta propuesta legislativa permitiría la ejecución y equipamiento del Hospital Regional de Geriatría en la provincia y Departamento de ICA, como también Puno, que pueda brindar a los pobladores una atención de calidad y especializada en el grupo etario del adulto mayor. En cierto modo, es un grupo vulnerable. El número de personas mayores en nuestro país está cada vez aumentando y la calidad de vida, a su vez, se está deteriorando. Los principales beneficiarios de esta población de la zona, los libertadores huayi, podrían ser huancabelica, ayacuchoica y, por qué no decir, la zona norte de Arequipa. Es una propuesta normativa que contribuye a la descentralización y desconcentración de los servicios de salud especializados. Tiene carácter declarativo, por lo que su finalidad es exhortar a las autoridades nacionales y regionales el anhelo de la población del adulto mayor de la región ICA y de regiones fronterizas. Pretende ser una guía de conducta gubernamental para que el Poder Ejecutivo lo tome en cuenta dentro de sus programas y políticas públicas. Las normas jurídicas declarativas mantienen su vigencia y obligatoriedad y, en muchos casos, constituyen verdaderos principios generales del derecho. El término de interés nacional ha sido incorporado en el artículo 63 y el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú como un requisito para la adopción de medidas en materia económica y financiera. En esa línea de ideas es pertinente indicar que la presente propuesta pretende ser un marco de referencia orientador para que el Gobierno regional de ICA en la selección y priorización entre las inversiones a ser consideradas en sus respectivas carteras sean vigentes. Consideramos que esta iniciativa legislativa tendrá un impacto positivo en nuestra legislación, pues operativiza el ejercicio al derecho a la salud y favorece las condiciones normativas del adulto mayor. Dicho esto, con consideración de los colegas para que tuvieran a bien apoyar. Muchas gracias, señor Presidente. Muchísimas gracias, colega. ¿Alguna otra intervención, por favor? ¿Podrían apagar sus cámaras si fueran tan gentiles? Gracias. No teniendo ninguna intervención más, por favor, sometemos a votación. Perdón, señora Presidenta, el congresista Luis Picón. Adelante, congresista Picón. Sí, buenas tardes, señora Presidenta, y a través de usted, a todos los integrantes de esta importante Comisión de Salud. Quisiera, en primer lugar, saludar esta importante propuesta de nuestro colega congresista, toda vez que declara de interés nacional la creación de hospitales geriátricos, no solo en ICAP, también en Puno, pero quisiera exhortar a la Comisión, exhortar a los integrantes del Congreso hacer extensivo esta importante ley para que sea en todas y cada una de las regiones. Tenemos que pensar en proyección. Tenemos que saber que en cada región también existe población adulta mayor que necesita ser atendido, que necesita ser apoyado. Por eso quisiera que se considere esta propuesta, como es una ley declarativa, va a exigir que el Ejecutivo, con proyección de repente a 10, 20, 30 años, se priorice también la construcción de estos establecimientos de salud orientados al adulto mayor. Y de esta manera, trabajemos por proteger a esta población que en especial está bastante desprotegida, está bastante abandonada. Ellos necesitan nuestra atención, ellos necesitan nuestro apoyo. Mi apoyo total a esta importante propuesta, pero con la extensión que hago mención, señora Presidenta. Muchísimas gracias, sí, congresista Picón. Vamos a tomar su iniciativa para que a partir, aparte de ICA y Puno, en todas las regiones a nivel nacional, sean declarados de interés nacional tener hospitales de geriatría. Secretaría de Técnica. Señora Presidenta, si me disculpa la interrupción, la fórmula legal quedaría como la propuesta en el predictamen, agregando un artículo segundo que disponga lo referido a los demás departamentos del Perú. Perfecto, ¿le parece bien, congresista? Muy bien, estamos de acuerdo, señora Presidenta. Muchísimas gracias, ¿de acuerdo, señor Picón? Sí, muchísimas gracias, señor Presidente, y a los colegas congresistas de igual manera. Gracias a ustedes. Procederíamos al voto, por favor. Se consulta la aprobación del dictamen recaído en los proyectos de ley 51-24 y 53-40 con el añadido propuesto por el congresista Luis Picón. Congresista Heidinger, a favor. A favor, la congresista Heidinger. Congresista Infantes. Congresista Tello. A favor, a favor, Infantes, señora Presidenta, a favor. Gracias, congresista Infantes, a favor. Congresista Tello. A favor. A favor, congresista Tello. Congresista Agüero. Congresista Cordero. Agüero, a favor. La congresista Agüero, a favor. Gracias, señora Agüero. Congresista Córdoba. A favor. A favor, la congresista Córdoba. Congresista García. Congresista Guamán. A favor. A favor, el congresista Guamán. Congresista Jauregui. A favor. A favor, la congresista Jauregui. Congresista Luque. Congresista Martí Corena. A favor. A favor, el secretario. A favor, el congresista Martí Corena. Congresista Mori. Congresista Picón. Luis Picón, a favor. Mori, a favor. Congresista Mori, a favor. Y el congresista Picón, a favor. Congresista Portero. A favor. A favor, el congresista Portero. Congresista Rivilla. Congresista Saavedra. A favor. A favor, el congresista Saavedra. Gracias. Congresista Sánchez. Voy a revisar, señora presidenta, los votos a través del chat de la sesión antes de hacer un segundo llamado. Tenemos en el chat el congresista Cordero. A favor. El congresista García. A favor. El congresista Sánchez. A favor. La congresista Luque. A favor. El congresista Rivilla. A favor. Por unanimidad, señora presidenta, por 17 votos. Muchísimas gracias, secretaria técnica. Pasamos al siguiente dictamen, al tercer tema del día. Debate del predictamen recaído en los proyectos Ley 2.228-2021 y el 5.520-2021, que propone la Ley de Protección de las Personas con Epilepsia. Señores congresistas, vamos a iniciar el debate del predictamen que acumula los proyectos Ley de la congresista Kelly Portalatino y el congresista Alejandro Soto. Antes de ceder el uso de la palabra, solicito a la secretaria técnica dar lectura a los principales alcances del proyecto del dictamen. Gracias, señora presidenta. Los proyectos de Ley plantean medidas para la protección de la salud de las personas con epilepsia, condición que según la Organización Mundial de la Salud se define como el trastorno crónico no transmisible del cerebro que afecta a personas de todas las edades en todo el mundo y que se caracteriza por convulsiones recurrentes no provocadas. La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más comunes y se estima que hasta el 70% de las personas con epilepsia pueden llevar una vida normal siempre y cuando reciban el tratamiento adecuado. Se calcula que más de 600.000 personas en nuestro país tienen esta condición aunque son pocos los que reciben atención adecuada. La epilepsia representa un problema de salud pública ya que es la segunda condición neurológica más frecuente a nivel mundial y constituye la condición neurológica con mayores perjuicios a nivel mundial por incapacidad, mortalidad, comorbilidad, estigma y costos. En el Perú tenemos la debilidad de no contar con una norma específica que posibilite mejorar la calidad de vida de los pacientes y enfrentar este problema de salud pública disminuyendo el impacto de la enfermedad tanto social como laboral y en el ámbito familiar también. Sobre la base del problema identificado y el estudio formulado por la comisión el texto sustitutorio planteado en el dictamen propone establecer el marco normativo para la protección de la salud de las personas con epilepsia siempre y cuando esté diagnosticada. Disponer la elaboración del Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Cuidado Integral de la Salud, Tratamiento, Rehabilitación y Monitoreo de Pacientes que Padecen de Epilepsia y Epilepsia Refractaria siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Establecer la implementación del Registro Nacional de Pacientes que Padecen de Epilepsia con la finalidad de generar el sistema de información que proporciona un mayor conocimiento de la incidencia, prevalencia y mortalidad de esta condición. Precisar los derechos de los pacientes con epilepsia así como fomentar la investigación y gestión del conocimiento así como las prácticas clínicas actualizadas para la atención de este colectivo de pacientes. Muchas gracias. ¿Algún congresista que desea intervenir? ¿No viene intervención? Sí. Permita. Adelante, colega. Muchas gracias. Esta enfermedad no es tratable. Yo creo que la persona que empieza incluso desde la juventud muere con su enfermedad. Yo creo que por ese motivo requiere el cuidado pertinente. Muchas gracias. Colega. Adelante, colega Hila. Felicitamos, de verdad, presidente, esta iniciativa. Hablar de la epilepsia es hablar de una enfermedad que cientos de personas a nivel de todo el mundo es una enfermedad con muchas carencias y no tiene la debidamente atención. Y mayormente en la población más vulnerable son los pacientes de epilepsia. Felicito la iniciativa de nuestros colegas y de verdad que esto, estas leyes son las que necesita el pueblo. Gracias por su intermedio, presidenta. Son temas salud y salud tiene que estar en primera plana en el Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, colega Portero. ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, procedemos al voto. De acuerdo, señora presidenta, se consulta la aprobación del dictamen recaído en los proyectos de ley 2228 y 5520. Congresista Heidinger, a favor, a favor la congresista Heidinger. Congresista Infantes, a favor. A favor la congresista Infantes. Congresista Tello, a favor. A favor el congresista Tello. Congresista Agüero, a favor. A favor la congresista Agüero. Congresista Cordero. Congresista Cordero, a través del chat, a favor. Congresista Córdoba. A favor, señora presidenta. A favor la congresista Córdoba. Congresista García. Congresista Guamán. A favor. A favor el congresista Guamán. Congresista Jauregui. A favor. A favor la congresista Jauregui. Congresista Luque. Congresista Martí Corena. A favor. A favor el congresista Martí Corena. Congresista Mori. Mori, a favor. Congresista Mori, a favor. Gracias. Congresista Picón. Luis Picón, a favor. Congresista Picón, a favor. Tengo el voto también de la congresista Luque y del congresista Sánchez, a través del chat de la sesión. Congresista Saavedra. Saavedra también. Gracias, congresista Saavedra. Congresista Revilla, a favor. Congresista Portero. A favor. A favor la congresista Portero. Llamo nuevamente, por favor, al congresista García. A favor. Sí, ya registró su voto en el chat. Nuevamente, señora presidenta, por unanimidad, con 17 votos. Muchísimas gracias. Colegas, colegas congresistas, pasamos al último tema de la agenda de hoy, que es el dictamen, debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 2.526, slash 20, 21, 2.730, slash 20, 21, 5.300, 0, 3, 20, 22, 4.210, 20, 22, 4.944, 20, 22, que propone la ley que modifica la ley 29.885, ley que declara de interés nacional la creación del programa de tamizaje neonatal universal. Señores congresistas, vamos a iniciar el debate del predictamen que acumula cinco proyectos de ley, para lo cual, previamente solicito a la secretaria técnica se sirva a dar lectura a los principales elementos que debemos considerar. Adelante, secretaria técnica. Gracias, señora presidenta. Conforme se ha señalado el predictamen, se originan cinco proyectos de ley, de los congresistas Janet Rivas, Jorge Luis Flores, Alejandro Soto, Milagros Jauregui y Segundo Quiroz, que parten de la preocupación por mejorar y prevenir afectaciones en la salud a partir de la aplicación de pruebas para detectar de manera temprana condiciones de salud que puedan afectar a los recién nacidos y a lo largo de su vida. El dictamen da cuenta de cómo el tamizaje neonatal como estrategia de salud pública contribuye a la detección temprana y a la prevención de enfermedades en los recién nacidos, lo que beneficia tanto a la persona del recién nacido como a la sociedad en general. Al permitir la detección temprana, se brinda la oportunidad para la atención oportuna de las enfermedades o condiciones a fin de evitar complicaciones e incluso salvar la vida del paciente. Asimismo, se recoge la opinión de la Organización Panamericana de la Salud, institución que enfatiza en la necesidad de focalizar la mirada en el recién nacido y en el periodo perinatal para abordar, entre otras, las condiciones de salud que afecten el capital humano a lo largo del curso de vida y el capital social. Desde el punto de vista del cuidado de la salud, se posibilita la intervención preventiva con el consiguiente ahorro de recursos y, sobre todo, se mejora la calidad de vida del niño y de los cuidadores. Asimismo, al prevalecer el enfoque preventivo y la atención temprana, se reduce la carga económica para el sistema de salud y los pacientes y familiares, por cuanto atender las afecciones en sus etapas iniciales tiende a ser más eficiente y menos costoso que tratar complicaciones graves que puedan surgir si las enfermedades no se detectan a tiempo. El tamizaje neonatal en el Perú es una estrategia que se viene aplicando hace ya más de 10 años, resultando atendibles, según las propuestas legislativas y las opiniones consignadas en el dictamen, que se maximice el beneficio esperado para la protección de la salud y calidad de vida de los niños a través de las modificaciones e incorporaciones planteadas en los proyectos en materia de dictamen. En ese sentido, el texto sustitutorio propuesto plantea, en primer lugar, modificar el artículo 2 de la Ley 29.885 para incorporar como objetivo del programa la frase derivar al centro de salud que corresponda para el tratamiento oportuno según la anomalía o enfermedad congénita identificada. Dicho planteamiento es congruente con el marco legal vigente que brinda tanto la Carta Magna como la Ley General de Salud y el Código del Niño y del Adolescente que sistemáticamente reconocen el derecho del niño a una atención integral de su salud, a prevenir una enfermedad o a tratarla oportunamente en caso de ser detectada. Como segundo punto, en lo que corresponde a la modificación del artículo 3 de la Ley 29.885 que plantea la incorporación del examen de descarte de cardiopatía congénita, el Ministerio de Salud ha señalado que a nivel nacional la prevalencia de este tipo de enfermedades viene aumentando. Se advierte que desde el año 2016 hasta septiembre de 2022, en el corte de información que se ha hecho, se presenta un incremento considerable de este tipo de cardiopatías. Agrega que las cardiopatías congénitas han cobrado importancia en las últimas décadas no solo por su relevancia clínica, sino por su incremento como problema de salud pública, ya que representan la tercera parte de todas las malformaciones congénitas con una incidencia muy variable que oscila entre 4 y 50 por 1.000 nacidos vivos. El MINSA destaca la importancia de establecer mecanismos y procedimientos para contar con diagnósticos oportunos y tratamientos preventivos de complicaciones y secuelas de las cardiopatías congénitas, lo que demanda contar con la asignación de los recursos que haga viable la propuesta. Considerando la información estadística antes señalada, se justifica la propuesta de incluir el tamiz cardíaco neonatal a fin de prevenir cardiopatías congénitas críticas a través de diagnósticos tempranos que permitan su tratamiento y de este modo reducir la tasa de fallecimientos por esta causa. Esto se ha comprobado en los países que han implementado este tipo de estrategia. La importancia de incluir el tamizaje cardíaco radica también en el ahorro que produciría para el Estado la implementación, puesto que reduciría las atenciones, estancias en unidades de cuidados intensivos o críticos si se compara con tratamientos de casos detectados tardíamente. Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud, el programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal incluye dentro de sus productos el producto 3033305 Atención del Resignación Normal que contempla su definición operacional a la intervención del tamizaje neonatal que incluye la cardiopatía congénita. Asimismo, según lo reportado por el Seguro Social de Salud, el tamizaje cardíaco se viene realizando en la práctica clínica pediátrica y se ha considerado que las cardiopatías congénitas son la malformación mayor más común que se presenta al nacer, con una incidencia cercana al 1%, pero constituyen el 24% de las muertes infantiles por defectos de nacimiento. En tercer lugar, sobre la modificación del artículo 4, se recoge el reconocimiento al estado de avance en la implementación del tamizaje neonatal luego de 10 años del inicio formal de su aplicación a través de la aprobación de la Ley 29.885. En ese sentido, se efectúan ajustes a la redacción recogiendo recomendaciones del Ministerio de Salud, además de la inclusión de la referencia a la cardiopatía congénita. Además, a fin de dotar de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta, se dispone que cualquier prueba adicional que la autoridad de salud incluya en el tamizaje neonatal se podrá incorporar a través del decreto supremo. Sobre el particular, se debe tener presente que el ente rector en salud considera que la incorporación de mayores estudios será viable, por cuanto tendría previamente, garantizando previamente la ejecución y sostenibilidad de las intervenciones desde el punto de vista presupuestal. Sin embargo, considerando los avances de la medicina y estándares para la atención del neonato en la legislación comparada, se opta por dejar abierta y a criterio técnico del ente rector la inclusión de mayores pruebas a través de la norma emitida por el Poder Ejecutivo. Señora Presidenta, el texto recoge también expresamente la disposición sobre el financiamiento planteada por el proyecto 42.10, considerando que la referencia, si bien ya se encuentra contemplada en el reglamento de la Ley 29.885, se entiende que por su relevancia debiera estar contenida en el texto expreso de la ley. Asimismo, se adiciona la disposición complementaria final tercera para declarar el Día Nacional de Concientización de la Importancia del Tamesaje Neonatal. A su vez, se acoge el extremo declarativo del proyecto de Ley 2526 que hizo el interés que exprese el Congreso de la República en que, dada las circunstancias, se pueden realizar las pruebas neonatales predictivas de enfermedad genética a fin de identificar, cuando sea posible, al sujeto portador o la predisposición o susceptibilidad genética con fines médicos o de investigación médica, de acuerdo con los dinamitos que apruebe e implemente la Autoridad Nacional de Salud. En la redacción se acepta la sugerencia formulada por E-Salud que expresa una preocupación respecto al componente ético de las evaluaciones. Señora Presidenta, se plantea cambiar el título de la ley finalmente, que pasaría de denominarse Ley que declara de interés nacional la creación del programa del tamizaje neonatal universal a Ley del Tamizaje Neonatal Universal, estimando de que el programa ya se encuentra en operación, haya obtenido avances importantes que es necesario reconocer y potenciar. Esta modificación se sujeta a las pautas de técnica legislativa que hacen necesario que en el título de la ley se permita identificar de forma precisa y diferenciada, completa y rápida, cuál es el contenido de la norma para que de su sola lectura los ciudadanos puedan advertir si el contenido de la ley afecta a sus derechos. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Secretaria Técnica. ¿Algún congresista que desea intervenir, por favor? Presidenta. A ver, la congresista Jauregui. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Agradecer a la Comisión de Salud haber agendado para hoy el debate del predictamen que tiene por objeto que cada recién nacido acceda al tamizaje neonatal en todo el Perú, así como su tratamiento respectivo. Hemos podido conocer que en el país aproximadamente más del 30% de los recién nacidos del Perú aún no accede al tamizaje, según data del propio Minza el 2022. Estamos seguros que con esta normativa propuesta y a la labor de representación y fiscalización podremos garantizar el tamizaje neonatal para cada peruano recién nacido. Con relación al costo-beneficio, existen abundantes evidencias técnicas internacionales sobre los ahorros en el costo social, que significa que los gobiernos realicen un tamizaje oportuno a la población. El Estado ahorraría en pensiones de discapacidad en padres de familia que dejen de trabajar para dar el cuidado a sus hijos, en calidad de vida que traduce esta propuesta. Resaltar que el predictamen ha consignado las diversas opiniones favorables de los sectores y actores involucrados. Agradezco su atención, señora Presidente, su atención a todos los colegas congresistas y reiterar que el tamizaje neonatal hace la diferencia que un niño pueda crecer plenamente al tener una detención a tiempo y un tratamiento oportuno ante una enfermedad. Muchísimas gracias, señora Presidente. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo felicito en primer lugar a los autores de este proyecto. Este proyecto, en cierto modo, va a reforzar aún más la política elemental del Estado en la Constitución de Salud, la prevención y promoción de salud, que es menos costosa, menos honorosa y además menos dependientes de la tecnología foránea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Guamán, congresista portero. Una vez más, felicitar por medio de su presidencia a nuestra colega Milagros de Aguayo. La prevención es muy importante y este proyecto va a ayudar a prevenir muchas enfermedades que en el Perú nunca hemos aprendido a prevenir en todos los aspectos. Y de verdad que, Milagritos, colega, muchas gracias porque la sensibilidad humana está en eso. Si el Congreso se dedicara mayormente a ver la parte humana, protección hacia la persona, al humano, con una gobernanza, con rostro social, creo que el Perú estaría mejor. Muchas gracias. Gracias, colegas. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra intervención? Jessica, adelante. Gracias, presidenta. También a unirme a las felicitaciones de todos los autores de este proyecto. Muy importante, ya se ha dicho, la prevención en nuestro país que ha sido olvidada por muchos años, presidenta. Pero creo que ahora estamos legislando a favor de la salud y sobre todo ahora por nuestros niños, nuestros recién nacidos, nuestros neonatos y vamos a ayudar con esta prevención a disminuir la morbilidad y también la mortalidad neonatal. Ya que se ha visto que en estos años que no hemos tenido la prevención, muchos niños han fallecido por una referencia, por un traslado a un hospital especializado. Entonces, creo que esto nos hace falta en nuestro Perú. Gracias. 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 Muchísimas gracias, colegas. Sí, adelante. Bueno, también a unirme a los saludos y la felicitación por la iniciativa. En nuestro país lo que menos se hace es la prevención y parece mentira que es donde se debe impulsar la mayor inversión porque generaría una prevención en miles de niños y en diferentes sectores también de ciudadanos que podrían evitar muchas enfermedades, tratándolo preventivamente. Le da sentido saludar y respaldar esta iniciativa. Felicitaciones. Muchísimas gracias, colega. ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, procedamos a la votación secretaria técnica. De acuerdo, señora presidenta. Se consulta la aprobación del dictamen recaído en los proyectos de ley 2526, 2730, 3503, 4210 y 4944. congresista Heidinger, a favor, a favor, la congresista Heidinger. ¿Congresista Infantes? ¿Congresista Tello? A favor. ¿Congresista Tello? ¿Congresista Agüero? ¿Congresista Cordero? ¿Congresista Cordero? ¿Congresista Cordero a favor a través del chat, señora presidenta? ¿Congresista Córdoba? ¿A favor? ¿A favor? ¿Congresista Córdoba? ¿Congresista García? ¿A favor? ¿Congresista García a través del chat? ¿Congresista Guamán? ¿A favor? ¿Congresista Guamán? ¿Congresista Jauregui? ¿A favor? ¿Congresista Luque? ¿Congresista Martí Corea? ¿A favor, secretario? A favor, el señor Martí Corena. Congresista Mori. Mori, a favor. Congresista Mori, a favor. Congresista Picón. Luis Picón, a favor. Congresista Picón, a favor. Congresista Portero. A favor. A favor, el congresista Portero. La señora Infantes, a favor. Consignado su voto, congresista Infantes. Muchas gracias. Congresista Revilla, a favor, el congresista Revilla a través del chat. Congresista Saavedra. A favor. A favor, el congresista Saavedra. Congresista Sánchez. Llamo nuevamente a los congresistas que no han dado respuesta. Congresista Agüero. A favor. A favor, la congresista Agüero. Congresista Luque. A favor, Luque Ibarra. A favor, la congresista Luque. Gracias, congresista. Congresista Sánchez. Es por unanimidad de los presentes, señora presidenta, con 16 votos. Muchísimas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad, entonces, el predictamen. Felicitaciones. Finalmente, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta con el quórum reglamentario de la presente sesión a fin de ejecutar los acuerdos. Si no hay oposición, se dará por aprobada. Habiendo oposición, habiendo concluido la reunión, siendo la… Señora presidenta, disculpe, antes de que levante la sesión, consignar el voto a favor del congresista Sánchez a través del chat. Listo, congresista Sánchez. Gracias. Habiendo concluido, siendo las 2 y 18 de la tarde, se levanta la sesión. Gracias por su participación a los presentes y a los que están en línea. Gracias. 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 Teiría. Gracias. 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 Gracias.